HP. No esperaba que el señor oscuro se convirtiera en mi mejor amigo 181 cuando todos los platos fueron retirados y no quedó ni un postre, Dumbledore se levantó nuevamente. Un ambiente tenso y excitado llenó el auditorio. Los ojos de todos estaban centrados en Dumbledore. Todos lo miraban con ansiedad. Incluso Sepulus sabía claramente que no podría competir con el torneo de los tres magos. Si hubiera alguna intersección, no podría evitar sentir que su corazón latía más rápido. Se lo que todos esperan Dumbledore sonrió, mirando a todos los estudiantes. El torneo de los tres magos se llevará a cabo en diferentes momentos durante el semestre y pondrá a prueba los talentos de los guerreros en muchos aspectos diferentes. Coraje, razonamiento y la capacidad de superar el peligro. Blay se parpadeó. Oh, puede que sepa a qué proyecto corresponde ese tío. Cuando abres un huevo de oro y lo pones en el agua, escuchas a la sirena cantar. Esto suena muy coherente con ese razonamiento. Serpulus frunció el ceño y pensó. ¿Qué significa esto? El concurso ni siquiera ha comenzado todavía y ya voy a conocer el proyecto. Debido a la llegada de estudiantes de Durmstran y Beauxbatons, el toque de queda en Hogwarts incluso se pospuso una hora. Spursburn era el tipo de persona que terminaba su tarea tan pronto como la dejaba. Tenía mucho tiempo a su disposición, así que cuando Wolfe le preguntó si quería dar un paseo juntos, Serpheus aceptó sin dudarlo. Tú mismo dijiste que querías ver la diversión. Te seguí en tu cita con ese chico alemán ayer. Por supuesto que lo niego. Sepulus miró ferozmente a Barty J.R., pero es más extraño que me sigas. Por supuesto, por razones de seguridad, los estudiantes menores de 17 años no pueden participar en esta competición. Dejaré un límite de edad. Nadie menor de 17 años puede cruzar esta línea. La competencia no es un juego de niños, quien no tomes decisiones apresuradas basadas en el impulso. La voz de Dumbledore estaba llena de severidad. Una vez que un guerrero es seleccionado por el cáliz de fuego, debe perseverar en el juego hasta el final, esto es magia. El contrato no se puede cambiar. 24 horas, este es vuestro tiempo de reflexión. Cuando mañana por la noche, a esta hora, todos se reúnan de nuevo en el auditorio, el cáliz de fuego dará su respuesta. La persona encargada de seleccionar a los guerreros es un selector verdaderamente justo, y es el cáliz de fuego. Volvió a sonreír a todos sus compañeros y luego abrió la tapa de cristal que cubría la copa. Dumbledore sonrió y miró a todos los estudiantes en el auditorio. Comparado con el clima de Durmstrang, Hogwarts es tan cálido como la primavera respondió Wolfe. Comienza el torneo de los tres magos. En un instante, llamas de color blanco azulado se elevaron, ardieron cada vez más alto con los gritos y vítores de los estudiantes, convirtiéndose en un punto de luz deslumbrante, y la copa discreta se volvió cristalina a la luz del fuego, condensándose en una la gente está asombrada. Caminando lentamente alrededor del lago negro de esta manera, círculo tras círculo, Surples de repente sintió una sensación de paz y tranquilidad. No me interesa, el departamento de aurores está demasiado ocupado. Wolfe sonrió impotente. Después de asumir el cargo, finalmente entendí por qué mi padre tuvo que ser removido del departamento de aurores. Han sucedido demasiadas cosas, especialmente cuando sucedió algo inesperado en la Copa Mundial de Kidditch recientemente, lo que puso patas arriba nuestro departamento de aurores. Estoy de regreso en Hogwarts de vacaciones, así que si algo sucede, dejaré que el departamento adjunto se encargue de ello. Vuelve a mí si no puedes resolverlo. Dumbledore también trabajó duro para este torneo de los tres magos. Entonces, ¿no niegas la fecha? El punto de vista de la pequeña Barty era muy extraño. ¿Es extraño? El pequeño Barty parpadeó, como si no entendiera. No es extraño. De todos modos, estoy solo y ocioso. No tengo ningún conocido interesante en Hogwarts. Por supuesto, solo puedo estar aquí en Hogwarts. ¿Quieres divertirte un poco? Lo escondí bien, bebí la poción de invisibilidad. ¿Es esto lo que Sepulus piensa que es lo mismo? Bostezó y se frotó la cabeza, que le dolía la cabeza por haberse levantado demasiado temprano. ¿Estás planeando participar? La voz de Sepulus, que estaba firmemente envuelta en la capa de Wolfe, sonaba un poco arrastrada. Wolfe, por otro lado, utilizó el clima frío como excusa para envolver a Sepulus fuertemente en su capa, dejando solo la mitad de su rostro expuesto. Dentro había una copa de aspecto normal cubierta por una tapa de cristal que no tenía nada de especial. Cogió una piedra con naturalidad y la arrojó a la superficie del Lago Negro. Sí, el Lago Negro no estaba congelado este año porque Dumbledore había creado especialmente un hechizo de temperatura constante para cubrir todo el Lago Negro. Baja cada tres días para reforzar el hechizo. Dumbledore extendió la mano y retiró la plataforma de piedra cubierta por una cortina negra frente al escritorio de su director. El pequeño Barty, ah, ahora es el rostro del profesor Moody. Está escondido entre las sombras, apoyado contra la pared, bebiendo perezosamente un sorbo de la poción multijugos que lleva en su propio frasco. ¿No tienes pensado participar? Preguntó Serpresa a Wolfe. ¿No te interesa en absoluto? ¿Soy un agravio? Serpulo estaba muy preocupado. Son las cuatro y todavía no ha amanecido. Eres un verdadero lunático. Así que, aunque Serple sentía que no tenía mucho frío, dejó que Lago lo envolviera como si fuera una bola de masa. ¿Por qué debería ir contigo? Sepulus maldijo furiosamente al pequeño Barty en su mente. Dumbledore ha organizado un trabajo para ti, ¿por qué no vienes tú solo? Tráeme aquí. ¿Qué estás haciendo? Sí, fue muy conveniente observar la emoción, por lo que Sepulus se vio obligado a levantarse temprano al día siguiente y seguir a Barty Hopta R. Para proteger el cáliz de fuego. El auditorio estaba muy silencioso y solo se podía escuchar la voz de Dumbledore. Los párpados de Sep le saltaron. ¿Estás loco? ¿Por qué me sigues? Cada guerrero que desee postularse para un cargo deberá escribir su nombre y escuela en un trozo de pergamino y depositarlo en esta copa. No puedes participar si eres menor de 17 años, pero yo no tenía previsto participar en primer lugar. Sentí que era demasiado peligroso. Soy una persona que valora su vida. Seckles también tomó una piedra y dijo, lo tomaré honestamente. Es genial tener público, es la forma más cómoda de ver la diversión. No me interesa, pero Will sí. Puede que participe. Le gusta mucho este tipo de deporte peligroso. Wolf bajó la cabeza para mirar a Sepreus. ¿Quieres participar? ¿De verdad no tienes frío? Cuando ya estaba envuelto como si fuera un plato de comida de Festival Oriental, Sepulus le hizo esta pregunta a Wolf con seriedad y confusión. Sepreus estaba furioso. El toque de queda se extendió y ayer fue de compras con Wolf por un rato. Ya eran más de las 12 cuando Wolf lo envió de vuelta al salón de Slytherin. Sepreus no estaba demasiado cansado en ese momento. Se arregló y se dio una ducha. Echó un vistazo rápido a las clases del día siguiente e hizo un avance. Sí, aunque el torneo de los tres magos fuera tan animado, mira, todavía hay que asistir a las clases. Seple se fue a la cama después de terminar todo. Probablemente era más de la una y recordó que, poco después de acostarse, oyó que alguien lo llamaba aturdido. Cuando abrió los ojos, vio el rostro de Barty Crouch J.R. Tan agrandado que casi se le pegaba a la cara. La primera reacción de Serpulus fue echar la cabeza hacia atrás y luego poner la almohada sobre la cara del pequeño Barty. Estás loco. Surples estaba tan asustado que se despertó inmediatamente. El pequeño Barty cogió la almohada, se sentó, le dio unas palmaritas hasta que quedó suave y esponjosa y la volvió a poner sobre la cama de Surples. Levántate, no te duermas, ven conmigo a ver la votación y a observar la emoción mientras custodiamos el cáliz de fuego. Sepulubus. ¿Para qué voy a ver esa cosa? Mira qué divertido, dijo el pequeño Barty con calma, es interesante. El pequeño Barty se sentó firmemente al lado de la cama de Surples, como si no fuera a irse a menos que Surples lo permitiera. Debido a su estatus, Surples no podía decirle que saliera, así que tuvo que hacerlo de mala gana. Se vistió y siguió al pequeño Barty fuera del salón hacia el auditorio. No te enojes tanto. El pequeño Barty sacó una manzana de su bolsillo y se la entregó a Surples. Dumbledore me pidió que te vigilara, para él eres una persona peligrosa. Surples frunció el ceño y tomó la manzana, decidiendo de mala gana tomarla para el desayuno. Si no me cree, no es solo un día o dos. Sérpulo frunció el ceño, pero esa no es la razón por la que me despertaste a las tres en punto. No puede ser. El pequeño Barty extendió las manos, miró hacia atrás y vio que la expresión de Surples era realmente mala, por lo que se encogió de hombros. Está bien, te llamaré a las cuatro en punto la próxima vez si pasa algo. ¿No puede ser más tarde? Surples discutió con Barty Jopta R. De un humor complicado, ¿no necesitas dormir? Duerme, pero no mucho, le respondió tranquilamente el pequeño Barty a Surples, llevo tantos años encerrado en casa, sin hacer nada más que dormir todos los días. Ya no quiero dormir más, así que me acuesto. Me siento incómodo. Desde el momento en que Voldemort cayó y entró en Azkaban hasta ahora que finalmente es libre, Barty Jopta R. No se ha vuelto loco en más de diez años, y se ha vuelto muy decidido. —¿Entonces, lo arrestaron por el testimonio de Karkaroff? —preguntó Surples. Él lo confesó para reducir la pena. —¿Usted participó en la tortura de los Longbottom? Después de una pausa, Sepulus volvió a preguntar. —Entonces, ¿todavía estás demostrando la maldición Cruciatus frente a mí? ¿Eres realmente un asesino? El pequeño Barty giró la cabeza y miró a Surples. —No he hecho nada. —Sepulus. —¿Eh? —Fui, pero no hice nada y no puedo hacerlo. —Barty Jopta R. —Resopló. —No tengo una familia normal, así que no estoy dispuesto a hacer cosas que arruinen las familias de otras personas. Ese día fue Reyatrix y Shee quien me invitó amablemente y dijo que me presentaría a una hija de la familia al estrange, así que fui. —Sepulus dijo. —Ah. ¿Llevas mucho tiempo yendo a citas a ciegas? —No me interesa, pero no es lo mismo. —Si tú te casas conmigo y yo me caso con alguien de la Sagrada Familia 28, en lugar de que mi padre te ponga a alguien directamente en los brazos, es mejor que yo elija a uno. Un poco mejor de lo que él había planeado. —El pequeño Barty se rió sarcásticamente. —Resultó ser mala suerte, y el insecto de Cárcaro flovió. —Fue realmente difícil responder la pregunta y Serple se quedó en silencio. —Pero el pequeño Barty estaba muy interesado en continuar. —Mi padre ha vivido toda su vida para las reglas y para escalar posiciones. —Tuviste algo tan grande. —Me escapé y Shining murió. —¿Él ni siquiera te tiraste un pedo, por qué no vienes a Hogwarts para ser el árbitro del torneo de los tres magos? Se burló, lleno de odio amargo hacia su padre biológico. —Soy huérfano —dijo Serpulus secamente, pero ahora siento que es bueno ser huérfano. —Una mala familia trae una mala vida, y no se puede curar en toda una vida. El pequeño Barty resopló levemente. —¿Quién dice que no es así? Ambos estaban apoyados contra la pared del auditorio, de pie en las sombras, con Serpriz cerrando los ojos y concentrándose. Se despertó demasiado temprano y no durmió durante varias horas en total. Todavía estaba asustado y se despertó, que estaba lleno de beneficios por falta de energía. Ah, por cierto volvió a hablar de repente el pequeño Barty, sin siquiera darle a Serpulus la oportunidad de cerrar los ojos y relajarse, ya he dicho el nombre de Harry Potter. —Serpriz miró a Little Barty con un poco de tristeza. —He utilizado un truco muy ingenioso, ¿quieres adivinar cuál es? —¿Hechizo de confusión? Serpulus suspiró y decidió pensar. Si todo había sido en vano, podía ignorarlo, pero no había forma de evitarlo. Él, Serpulus, tenía una mente estudiosa. —Sí o no el pequeño Barty chasqueó los dedos. Un hechizo de confusión no puede engañar al cáliz de fuego. Después de todo, el cáliz de fuego es un objeto mágico muy poderoso. Serpulus estaba pensando intensamente, pero tal vez porque no comía lo suficiente, el suministro de sangre a su cerebro era insuficiente, por lo que Serpulus sintió que su pensamiento no era muy fluido. —No puedo imaginarlo —dijo Serpuler de forma nerviosa. —¿No te lo puedes imaginar? Los ojos del pequeño Barty brillaban. Parecía un niño que acababa de recibir un caramelo y estaba ansioso por compartirlo con las personas que lo rodeaban. Pero cuando esta expresión se puso en el rostro de Modi, se veía realmente bien. Un poco aterrador. —¿Lo piensas de nuevo? Serpulus negó con la cabeza. —No esperaba eso, solo dime, mis logros en magia son mucho peores que los tuyos. El pequeño Barty parecía un poco arrepentido, pero Serpulus lo miraba con entusiasmo y se encogió de hombros. —Está bien, está bien, en realidad no es tan difícil. Es principalmente por mi hechizo de confusión. Objetivo. Hice que el cáliz de fuego pensara que había cuatro escuelas participantes, ¿entiendes? Serpulus parpadeó y comprendió. Al igual que la mentira que dijo cuando te engañó sobre Veritaserum, es como si te hubiera preguntado si habías matado a alguien y tú dijeras que eras tan tímido que ni siquiera maté a un pollo. El simple hecho de no responder directamente no cuenta como mentir. En el mejor de los casos, puede considerarse como una vía de escape del problema. —Hiciste creer al cáliz de fuego que había cuatro casas participantes y que Harry Potter era el único estudiante de la cuarta casa, ¿no es así? Serpulus lo descubrió rápidamente. —Eso es lo que quiero decir el pequeño Barty chasqueó los dedos. —Entonces, ¿el cáliz de fuego no puede determinar de qué universidad proviene un estudiante? Serpulus tenía algo de curiosidad. —No escribí el nombre de la escuela en la lista de Harry Potter, pero con el famoso nombre Harry Potter, ¿quién no sabría quién es? Serples pensó que eso estaba bien. —Entonces, ¿no se puede ver el cáliz de fuego en absoluto? —preguntó Sepulus de nuevo. —El cáliz de fuego tiene sabiduría y un poder mágico bastante poderoso, pero es sólo un objeto, no una persona real con inteligencia, dijo Barty J.R. —Es como si Dumbledore dijera que sólo aquellos que tienen más de 17 años. Sólo un cierto número de personas pueden arrojar sus nombres al cáliz de fuego, pero el enfoque no está en el cáliz de fuego en sí, sino en el límite de edad dejado por Dumbledore. Serpulus dijo. —Oh. Siempre que consigas poner tu nombre en la lista, serás considerado candidato. —Sí, esos estudiantes iban a engañar a Dumbledore, pero yo era diferente. Fui directamente a engañar al cáliz de fuego. El tema era diferente. Hablar de este tipo de cosas no te hará sentir sueño. Surples tiene más energía. Al escuchar las palabras de Barty, su mente piensa lentamente, por lo que se vio obligado a encender el teléfono. Oye el pequeño Barty miró de repente hacia la puerta del auditorio a lo lejos. —Viene alguien. La persona que vino no era un extraño, era Cedric. —¿Conocido? —El pequeño Barty miró la expresión de Sepulus y le preguntó. —Si eres un conocido, simplemente ve a saludarlo. Si es elegido y muere en el torneo de los tres magos, ¿no significaría que te perdiste verlo una vez más? —¿Puedes dejar de hablar? —Surples puso los ojos en blanco y luego se acercó a saludar a Cedric. —Obviamente, Cedric se sorprendió un poco al ver a Serples. Probablemente no esperaba que hubiera nadie en el auditorio a esa hora. —¿Surples? —Saludó Cedric sorprendido. —Dios mío, hace mucho que no te veo. La última vez que te vi en el Mundial de Kiditz ni siquiera hablé contigo. —Ha pasado mucho tiempo, en verdad. La última comunicación entre Cedric probablemente fue en segundo grado, ¿no? —¿Tal vez en primer año? —Surples no lo recuerda. Él solo recordó que él fue quien contactó a Cedric al principio, porque anhelaba tener un hermano como Cedric, por lo que tomó la iniciativa de contactar a Cedric, con la esperanza de convertirse en alguien cercano a Cedric. Pero entonces, accidentalmente, apareció Tom, y Serples tenía una familia, por lo que puso a Cedric en espera. Pero al menos fue un comienzo amistoso. —¿Vas a inscribirte? —preguntó Cedric vacilante. —Como era demasiado temprano, Cedric se levantó temprano porque tenía la costumbre de levantarse temprano para hacer ejercicio. Como capitán de Kiditz de Uflepuz, siempre se mantenía en buena condición física. Ni siquiera sus compañeros de casa de Uflepuz podían aceptar del todo su hábito de levantarse temprano. Era muy temprano. Vino a esta hora porque era su rutina habitual. Si Serples no hubiera planeado venir antes para probar suerte y ver si podía pasar el límite de edad establecido por Dumbledore cuando no había nadie cerca, Cedric hizo lo mismo. No se me ocurren más razones. En realidad no suspiró Serpulus. Me capturó el profesor Modi. —Dijo que si algo pasaba, que me dejara ayudar, no sé por qué vilo a mí, ¿cómo puedo ayudar? Serpres frunció los labios y señaló en dirección al profesor Modi. —Siento que nuestro profesor de defensa contra las artes oscuras de este año también está un poco loco. En los últimos años, el profesor Lupín sigue siendo el mejor profesor. Es una lástima que haya dejado de enseñar más tarde. De todos modos, nunca mencionó que la identidad de hombre lobo del profesor Lupín fue expuesta por él después de muchos giros y vueltas, y ahora está aquí suspirando y lamentándose. Cedric no asintió ni negó con la cabeza. Simplemente dijo que el profesor Modi también tenía los beneficios del profesor Modi. Al menos era un mago con verdadero talento y conocimiento, y un poderoso auror. —Los estudiantes de Uflepuz son tolerantes y amables, y nunca hablarán ni especularán sobre otros sin permiso. —Entonces, ¿planeas inscribirte? —le preguntó Serpulus a Cedric. —Vi la votación en el tablo y de los ocho trigramas de Hogwarts y tu voz suena muy alta. Cedric sonrió un poco avergonzado. —No, todos esos fueron votados al azar por mis compañeros de clase. Espero que realmente pueda ser elegido. —Lo que quiero demostrarles a mis compañeros de clase no es como soy y yo, quiero que la gente sepa que Uflepuz es una casa subestimada y que todos nuestros compañeros de clase de Uflepuz son geniales. Sonrió un poco tímidamente y su rostro se puso ligeramente rojo, probablemente porque estaba sinceramente avergonzado, pero era muy serio en lo que decía, muy serio. Cedric entró en el límite de edad el cáliz de fuego y no hubo diferencia. Luego respiró hondo y arrojó el pergamino con su nombre al cáliz de fuego. —¿Esto ha tenido éxito? Cedric se volvió para preguntarle a Serpulus, vacilante. Serpulus extendió las manos. No pudo pasar el límite de edad y no pudo acercarse para ver. —A un lado, Barty Crouch J.R. O el profesor Moody, como se lo llama más apropiadamente ahora, entró, se acercó a Cedric y le dio una palmadita despreocupada en el hombro. —Eso es un éxito, chico, sonrió Barty Crouch J.R. —Sólo espera las noticias, tal vez tu nombre salga del cáliz de fuego por la noche. La expresión de Cedric se tornó visiblemente tensa. Tal vez no estuviera acostumbrado a una cercanía tan repentina. Serple se acercó y le dio una palmadita de Barty Crouch J.R. En la mano. —Está bien, profesor, no retrase mi clase. —Ya me ha detenido para hacer trabajos forzados, ¿por qué todavía se preocupa por otros estudiantes? —Barty Crouch J.R. Le dio otra palmadita vigorosa en el hombro a Cedric y luego lo dejó ir. —Está bien, muchacho, ve y haz tus necesidades. Cedric asintió, dijo hola y luego se fue. —¿Crees que es bueno? —le preguntó Barty Crouch J.R. —A Serples. —No sé mucho sobre los estudiantes de Hogwarts. —Es muy emocionante, ¿verdad? Pensó Serpulus por un momento. Cedric es bastante poderoso. Luego, mucha gente fue apuntándose una tras otra. Entre las cuatro casas de Hogwarts, a excepción del estudiante de la casa Slytherin, Sepulus, hubo gente de otras casas que se apuntó. —¿Ni un solo estudiante de Slytherin? Sepulus todavía estaba bastante sorprendido. Nunca estaban lejos del cáliz de fuego. Según Barty Crouch J.R. Él estaba allí para observar según los deseos de Dumbledore. Me pregunto si alguien manipulará el cáliz de fuego, pensé que todos en Slytherin apreciarían sus vidas, pero no esperaba que todos apreciaran tanto sus vidas. Barty Crouch J.R. Se encogió de hombros. Los elfos domésticos de Hogwarts les trajeron el almuerzo a la cara y ellos nunca se fueron. Pero Dumbledore tal vez no pensó que Mody, a quien conocía desde hacía mucho tiempo, había sido reemplazado y comenzó a robar. —Entonces, ¿cómo se lo explicas a Dumbledore si algo sale mal? Preguntó Sepulus al pequeño Barty mientras masticaba un sándwich que no estaba muy sabroso. —Si algo sale mal, ¿no te preocupas por Dumbledore? —¿Y qué si es urgente? —resopló Barty Crouch J.R. —Llegamos a las cuatro en punto, lo que significa que empezaron a hacer cosas malas antes de las cuatro. Serples miró a Barty Crouch J.R. —¿Cuándo incluiste el nombre de Harry Potter en esto? —Te seguí a ti al chico alemán anoche, y él te envió de regreso por la noche. Quería dejarte descansar, pero no fui a buscarte directamente, así que fui a hacerlo en este momento. —Barty Crouch J.R. —Sintió que era bastante considerado. —Te dejaré dormir un poco más. Serples le dijo al corazón. —Muchas gracias. —¿Pero puede Dumbledore creerlo? —le preguntó Serples a Barty Crouch J.R. —No pudo encontrar ningún defecto, dijo con calma a Barty Crouch J.R. —Lo manejé muy bien. Después del almuerzo, también vinieron los hermanos Weasley. No tenían la edad suficiente y, en teoría, no podían participar. No podían cumplir con ese límite de edad. Pero cada uno de ellos tomó una botella de poción. Agente envejecedor. En ese momento, muchas personas estaban fuera de clase. Muchas personas se reunieron alrededor del auditorio para ver quién había arrojado su nombre al cáliz de fuego. Los hermanos Weasley ahora sostenían los frascos de medicina en sus manos y hablaban con los estudiantes que los rodeaban. Saluda con orgullo. —¿Podrán pasar? —preguntó Serples a Barty Crouch J.R. El pequeño Barty resopló. —¿Es tan fácil engañar a Dumbledore? —Efectivamente, después de que los hermanos Weasley bebieran la poción y saltaran al límite de edad, en apenas unos segundos, fueron expulsados por una ola de aire y les creció una barba blanca que combinaba con su cabello rojo. Se ve ridículo. —¡Guau! Sepulus estaba algo impresionado. Y por la tarde, los estudiantes de Durmstran y Beauxbatons ya debían haberse recuperado del cansancio del viaje y del jet lag. Uno tras otro, los estudiantes fueron llegando al auditorio y empezaron a arrojar sus nombres al cáliz de fuego. Llegaron varias oleadas de gente de Beauxbatons y Serpreus también vio a Otis entre ellas. Quería saludarlo y preguntarle por qué estaba allí, pero el pequeño Barty no quería dejar ir a Sepulus. —Tienes que venir conmigo Barty le apretó el hombro a Serpreus para impedirle que se fuera. Hoy eres mi testigo. No puedes ser testigo solo. Tienes que quedarte conmigo hasta que salgan los resultados por la noche. —Todos sabéis que Dumbledore no me cree, así que, ¿de qué sirve pedirme que testifique? —dijo Serpreus. Podéis preguntarle a Harry Potter mejor que a mí, pero Dumbledore definitivamente le creerá. —Tengo que vigilarte dijo el pequeño Barty y sonrió. —Confío en tus razones. —Tienes una razón para golpearme. Serpreus vio a Otis alejarse y pisó enojado la única pierna real de Moody, interpretado por Barty Hopta R. —Una vez que estés expuesto en el futuro, te seguiré. ¿No sería de mala suerte? —El pequeño Barty miró a Serpreus. —No, soy un psicópata con moral y conciencia, y no te delataré. Estaba seguro, pero Serpreus solo pensó que estaba bromeando. Después de todo, cada uno tiene sus propios motivos ocultos, por lo que parece más realista seguir caminos separados cuando ocurre un desastre. —De todos modos, ya estaba haciendo preparativos. —Si Barty Hopta R. quedaba expuesto después de la muerte de Harry Potter, ¿cómo haría él, Serpreus, para llevar a Natasha y Tom a escapar? —Definitivamente tendría que recuperar a Tom para entonces. Después de todo, ahora lleva a Natasha consigo cuando sale. Deja bolsillos en cada prenda especialmente para Natasha, para asegurarse de que nunca esté lejos de él. Realmente no podía soportar perder como una tormenta otra vez. Desde lejos vio a mucha gente que se acercaba para presentar sus nombres y también vio a Wolf que acompañaba a Klum para presentar sus nombres. Serpulus quería acercarse y decir algunas palabras, pero el pequeño Barty observaba atentamente. Serpulus les no podía irse ni un momento. Ambos eran como los leones de piedra del este, agachados obedientemente cerca de las cosas que consideraban importantes. Así fue hasta la hora de la cena, cuando los estudiantes se fueron reuniendo en el auditorio uno tras otro. Blaise ya había mirado a Serpulus varias veces, probablemente porque estaba mirando la sombra del pilar allí. Después de permanecer allí en Cuclillas durante un día, le preguntó a Serpulus si lo tenían como rehen y si quería presentar una queja ante Dumbledore para que lo rescatara. De todos modos, Sepulus vio el fantasma de Gryffindor. El señor Nick, casi sin cabeza, flotó de un lado a otro frente a sus ojos varias veces sin dudarlo. Los resultados se anunciarán en un rato. Sepulus miró a Dumbledore, que ya había subido al escenario. La cena terminará en un rato. ¿Tienes hambre? El pequeño Barty sacó otra manzana de su bolsillo y se la entregó a Serpulus. Vamos, espera un poco, todavía queda un rato. El pequeño Barty le susurró a Sepulus en voz baja. Lanzaron un hechizo silenciador desde el principio, sin temor a que alguien escuchara su conversación. El orden es Beauxbatons, Durmstrang, Hogwarts y Harry Potter, con Harry Potter al final. El procedimiento normal es que el guerrero cuyo nombre se lee tiene que ir a un salón específico. En ese momento, te escoltaré a ese salón para demostrar tu inocencia y la mía. ¿Cómo son tus habilidades de actuación? Sepulus pensó para sí mismo que ya lo había planeado. Apenas puedo sobrevivir. A Serpress no le importó que el plan de Barty J.R. No le fuera comunicado antes, porque no había necesidad. Y si Dumbledore tiene dudas, si le encanta tener dudas, entonces que las dude. Sepulus nunca esperó que Dumbledore confiara completamente en él. Al igual que después de que Serpress se enteró de que Riddle fue traído al mundo mágico por el propio Dumbledore desde el orfanato, la primera reacción de Serpress fue que si Dumbledore se enteraba, Riddle se convertiría en un alborotador. Un mago oscuro en el mundo mágico, definitivamente mataría a Riddle directamente en el orfanato. Dumbledore no querría dejar ningún peligro oculto atrás. No correría el riesgo de dejar que Riddle creciera, apostando a que no aprendería cosas malas ni haría cosas malas. Matará a la gente directamente para evitar problemas futuros. Entonces, ¿cuál es el límite entre el bien y el mal? ¿Igualdad de oportunidades o sacrificar a una persona para ahorrar más? Cuando el reloj marcó las seis, Dumbledore se levantó, hizo un gesto con la mano y retiró todos los platos, fuentes, palillos y deliciosa comida de la mesa, e hizo sonar su copa. El auditorio quedó en silencio al instante, y todos escucharon con gran expectación el discurso que Dumbledore estaba preparando a continuación. Y el pequeño Barty se llevó a Sepples a las sombras, desertando descaradamente y charlando bajo la protección de un hechizo silenciador. ¿Esa parece una luciérnaga, la has visto? El pequeño Barty le dio un cogazo a Sepulus en la cintura. Hay que decir que los adjetivos de Barty J.R. siempre han sido muy vívidos y vividos. Sepples localizó inmediatamente la luciérnaga de la que hablaba Barty Little. Con un par de ojos azules redondos, cabello rubio corto y una cara sonrosada, este chico parece un niño adulto un poco grande pero que aún tiene una inocencia infantil. El director del departamento de deportes del Ministerio de Magia, un desperdicio, un tonto que sólo sabe de juegos de azar, también es uno de los árbitros de este torneo de los tres magos. Lo alentaré a que haga una apuesta por Harry Potter, porque si gana dinero, definitivamente dejará ir a Harry Potter. El pequeño Barty miró a la luciérnaga en el asiento del maestro. Le dará luz verde en todo momento. Si hace eso, al final no ganará el campeonato, jajaja. Ridley exigió que la muerte de Harry pareciera un accidente. El torneo de los tres magos es una actividad peligrosa y es razonable morir en este accidente. Ridley necesita la sangre de Harry. La sangre del enemigo es el elemento clave para que Ridley resucite y tenga un cuerpo. Sin embargo, Ridley estará muy débil después de la resurrección. Necesitará un período de tiempo para acumular fuerza y recuperarse. Pero debe matar a Harry Potter. Su gran plan fracasó por culpa de Harry Potter y debe ponerle fin. No podemos matarlo abiertamente, así que sólo podemos considerarlo un accidente. Si no fuera por el requisito de accidente, no habría necesidad de pasar por todos esos problemas y simplemente encontrar la casa de Harry durante las vacaciones, para luego atacarlo y matarlo. Ese de allí también es uno de los árbitros del torneo de los tres magos. El que tiene una expresión aburrida en su rostro, ¿lo ves? Ese es mi padre, ¿me parezco a él? Serples no estaba seguro de si la respuesta que Barty quería oír era si era similar o no, así que respondió vagamente. —¡Eres más guapo que él! —¿En serio? El pequeño Barty se tocó la barbilla y no dijo nada más. —Está bien, el cáliz de fuego está a punto de tomar una decisión —dijo Dumbledore en voz alta. —Cuando se lea el nombre del guerrero, quiero pedirles que se levanten y caminen hacia esa habitación. Señaló una pequeña puerta a un lado y todas las cabezas se giraron en la dirección que él señalaba. —¡Qué estúpido! El pequeño Barty no dudó en ridiculizarlo. Y Dumbledore agitó su varita. En un instante, la mitad de las velas del techo se apagaron y todo el auditorio quedó en penumbra. El cáliz de fuego se convirtió en la fuente de luz más brillante del campo. Era tan brillante que Serples tuvo la ilusión de estar quemándose. —No Cedric, dijo Sepulus en su mente, y tampoco Crum. Definitivamente habrá caos en esta hegemonía de los tres magos, y pueden ocurrir varias situaciones extrañas, e incluso puede ser peligroso verse implicado en el más mínimo error y luego perder la vida. Entre las personas que pusieron sus nombres en el cáliz de fuego, Serples no tenía pocos conocidos. Vio que mientras Cedric y Crum no fueran elegidos, ya no tendría que preocuparse por el calentario de juegos. Si otras personas irrelevantes murieran, ellos morirían. No importaba cuántas muertes hubiera, no tendría nada que ver con él. Cuando salió el primer trozo de pergamino, todos contuvieron la respiración y Tumpledore agarró el pergamino que aún tenía chispas. La campeona de Beauxbatons es Fleur de la Cout. Junto a la larga mesa de Ravenclaw, una chica con un hermoso y largo cabello rubio se levantó y caminó ligeramente hacia la pequeña puerta. Y el segundo guerrero es Víctor Crum de Durnstrand. Día. Seples resistió el impulso de decir algo duro. El pequeño Barty miró a Crum, quien se levantó y caminó hacia la pequeña puerta con cierta confusión. ¿Este no es el que te envió de regreso al dormitorio ayer? ¿Por qué, esto tiene algo que ver contigo? El pequeño Barty cambió su expresión a una algo ambigua. No puedo decir que sea usted muy atractivo, señor pequeña manzana venenosa. Sepulus puso los ojos en blanco. Entonces por favor se el guerrero de Hogwarts, pensó Sepulus con cara seria y no muy esperanzada, por favor no seas Cedric. Pero Merlin no parecía querer favorecer a este Sepulus quien le pidió un deseo temporal de aumentar su carga de trabajo y lo hizo quedar mal. El campeón de Hogwarts es Cedric Diggory. El público estalló en los aplausos más cálidos, los vítores fueron ensordecedores, casi todos aplaudieron, y el rostro de Cedric estaba sonrojado, con una sonrisa brillante en su rostro, y todos en el camino que lo conocían, a quienes él conocía, el hombre saludó y entró por la pequeña puerta. Surples era probablemente el único en la audiencia que tenía una mala expresión en su rostro. —Barty J.R. —le dio una patada a Sepulus. —¿No es este el que te saludó esta mañana? ¿Por qué es también tu concubino? Sepulus estaba demasiado aturdido para saber cómo refutar, y tarareó débilmente. —Sí, sí, sí, entre tanta, tanta gente, el cáliz de fuego seleccionó especialmente a dos de mis amantes para participar en la competencia. —Al oír esto, el pequeño Barty se rió jajaja. —Entonces, según tú, Harry Potter, cuyo nombre fue escupido en un momento, ¿también es tu concubina? —Oh, tres de las cuatro concursantes son tus concubinas. —¿Estás demasiado ocupada para venir esta noche? Sepulus le dio una fuerte patada al pequeño Barty. —Y justo cuando terminó la patada y Barty agarró su tobillo y estaba a punto de decir algo, el cáliz de fuego estalló una vez más en llamas azules, y el pergamino que siguió a las llamas hizo que todos cambiaran. Su rostro cambió. Hubo un largo silencio, Dumbledore mirando el pergamino y los demás mirando a Dumbledore. Harry Potter, la voz de Dumbledore todavía estaba tranquila, pero causó un alboroto en la multitud, ¿dónde está Harry Potter? Sepulus vio a Harry Potter de pie, como un fantasma errante, con cara desorientada y confusa. —Ve, Harry, tú eres uno de los valientes —dijo Dumbledore. Parecía haberse recuperado del impacto de ver el cuarto trozo de papel. —Ve a esa puerta. El pequeño Barty observó a Harry entrar por la pequeña puerta con un paso y tres vueltas, luego agarró el collar de Serpreus y dijo. —Vámonos también. —Sérpulus. ¿Puede ser más amable? —¿Estás dejando que todos los profesores y estudiantes de la escuela te vean caminar como un tigre con un bastón y una pierna protésica de madera? —¿Es ridículo? Quizás el pequeño Barty pensó que sonaban a palabras, por lo que no pudo haber llevado a Sepulus con más suavidad. Entonces Sepulus se paró en el salón que se suponía que pertenecía a Sol o a los tres guerreros del torneo de los tres magos, pisó la suave alfombra, miró la chimenea encendida y a Cedric, Crun y Harry. La chica desconocida llamada Furon lo miró sin comprender. El fuego ardía brillantemente y crepitaba. —¿Qué está pasando? Furon era el que más se preocupaba por la situación, ¿quieres que volvamos al auditorio? —Hay un pequeño problema, señora —dijo bruscamente Barty J.R. —Entonces, se oyó un aluvión de pasos y Sirius se apresuró a ir al frente. Agarró a Harry y puso sus manos sobre sus hombros. —¿No pusiste tu nombre ahí, verdad, Harry? —No. —¿Vas a emprender una aventura sin llevar una capa de invisibilidad? —Por supuesto que no. —¿No les pediste a tus compañeros de último año que te ayudaran a incluir sus nombres? —Yo no hice nada. Sirius giró la cabeza bruscamente para mirar a Dumbledore, y Dumbledore miró a Barty J.R. —¿Alastor? —He estado custodiando el cáliz de fuego desde las cuatro en punto. —Barty J.R. —dijo con voz áspera, y le dio una fuerte palmada en el hombro a Sepulus, casi tirándolo al suelo, —Llévatelo conmigo. Este chico estuvo junto, desde las cuatro en punto hasta ahora cuando el cáliz de fuego escupió el nombre de Potter, —Nunca nos separamos. Sirius miró a Sepulus confundido. —¿Por qué está Sepules aquí? —¿Qué tiene esto que ver con él? —Conoces muy bien la relación —dijo Dumbledore, bloqueando todas las preguntas que Sirius pudiera tener. Se volvió hacia Sepules, la expresión de su rostro parecía un poco aterradora contra el fuego. —¿Qué hacer? Sepules se dijo a sí mismo. —Está bien, pero primero tendrás que dudar de mí. Miró a Dumbledore con una sonrisa. —Tengo menos de diecisiete años, director. No puedo pasar el límite de edad. Esa es la línea de defensa que usted mismo estableció. ¿Sospecha que hay algo mal con la barrera que dejó? Y he estado con el profesor Moody desde que me desperté, ¿qué puedo hacer? —Tal vez no puedas —dijo Dumbledore en voz baja. Grindelwald me ha alardeado de tu talento mágico más de una vez. Según su descripción, creo que no es un problema para ti poder derribar a un mago adulto con facilidad. Couture, ¿puede ser mi culpa tener un don? Serpellus quedó momentáneamente sorprendido y atrapado por Dumbledore. —¿Es el hijo adoptivo de Grindelwald? Serpress escuchó la voz de Karkaroff y pareció sorprendido. —Dios mío, menos mal que no entré en Durmstrand. Durmstrand no tenía ningún cuartel de repuesto para que él pudiera volarlo por los aires. Serpellus miró a Dumbledore, y Dumbledore lo miró. —¿Qué está pasando? Karkaroff se recuperó del susto que le había causado Serpress y atacó a Dumbledore. —¿Por qué hay cuatro guerreros esta vez? —Tienes que darnos uno. —Dime, Dumbledore. —Creo que realmente necesitas darnos una explicación, dijo también la señora Maxim. —Si este chico puede ser considerado un guerrero, habrá dos guerreros en Hogwarts, y Beauxbatons tiene derecho a pedir otro. —Un nuevo guerrero ha nacido. —¿El nuevo guerrero? Fleur estaba un poco confundida después de escuchar lo que dijo su directora, ¿es esto algún tipo de broma? —¿No puede participar en la competencia, es demasiado joven? —¿Tiene 15 años? —Las cejas de Krun se arrogaron levemente y Cedric también mostró una expresión perpleja de una manera bien educada y no interrumpió. El niño debe haber arrojado su nombre al cáliz de fuego por sí mismo, de una manera que desconocemos la expresión de Karkaroff se tornó siniestra. Miró a Harry como un gatito ignorante. —No tenemos por qué preocuparnos por esa persona, podemos simplemente descalificarlo. —No puse mi nombre. Harry miró enojado a Karkaroff. —Mentira. —Dijo Karkaroff con severidad y con los ojos llenos de amarga malicia. —¿Tu nombre todavía aparece casualmente en el cáliz de fuego? —Cuidado con lo que dices, Karkaroff. Sirius lo miró con enojo. —No permitiré que calumnies a mi ahijado de esta manera. Sirius tiene una reputación de perverso. Ha sido rebelde desde que era un niño. Más tarde entró en Azkaban y escapó de allí. Definitivamente no es un tipo con el que sea fácil meterse. Debido al impulso de Sirius, Karkaroff puso los ojos en blanco hacia Harry Potter y luego miró hacia otro lado. —Pero no se puede negar que hemos sufrido un trato injusto, dijo Karkaroff. —Protesto por este resultado. Debemos volver a seleccionar a los guerreros hasta que haya dos guerreros en cada academia. —Esta condición ya no se puede cumplir, dijo con cuidado el hombre descrito por Barty Hopta R. —Como una luciérnaga, luciendo aturdido e inocente. —El cáliz de fuego solo arde por un tiempo, ahora el cáliz de fuego se ha extinguido nuevamente. De repente todos los ojos se posaron en él, lo que lo puso nervioso. —De verdad, dijo la luciérnaga con cuidado, ya se ha extinguido. La gente del Ministerio de Magia Alemán acaba de instalar el cáliz de fuego y ya deberían estar del camino de regreso. El rostro de Karkaroff tenía un aspecto extremadamente feo. —Demstrand definitivamente no participará en el próximo torneo de los Tres Magos. Karkaroff estaba furioso, hemos tenido tantas reuniones y discutido tantas veces, y al final este tipo de cosas todavía pueden pasar. —Deja de zanfarronear, Karkaroff dijo Barty Hopta R. —Sin piedad. —Por supuesto que participarás en el próximo campeonato, pero serás tan terco que el juego se llevará a cabo en tu Durmstrand. —Karkaroff parecía tener un poco de miedo de Mody. Vio que Mody se callaba y no hablaba más, pero las comisuras de su boca se torcieron ligeramente. —¿Qué opina, señor Crouch? La señora Maxim centró su mirada en el señor Crouch, que permanecía a un lado sin decir palabra. —Usted es un árbitro justo y equitativo. Sin duda tomará decisiones correctas y razonables. Es su elección. —Sí, sí, es justo y equitativo, resopló Barty Hopta R. —Mi propio hijo fue encarcelado en Azkaban sin siquiera un juicio, y murió de enfermedad allí sin siquiera mirarlo. Es realmente justo y equitativo. —Ah, por cierto Barty Hopta R. Puso los ojos en blanco y miró a Karkaroff. —Tú fuiste quien expuso a Crouch II, ¿verdad, Karkaroff? —Traicionó a sus compañeros para conseguir su propia fianza. El rostro de Karkaroff estaba pálido. —Habla menos, Alastor dijo Dumbledore para evitar que Barty Hopta R. —Fuera malo. —Obviamente, Barty Hopta R. Tiene mucho resentimiento hacia Karkaroff. En primer lugar, es porque la confesión de Karkaroff llevó a su exposición, pero Barty Hopta R. Cree que, dado que Karkaroff decidió unirse a Voldemort y trabajar para él, ¿cómo podría cambiar de bando después de la caída de Voldemort? —Él despreciaba mucho a Karkaroff. Sepulus una vez le preguntó al pequeño Barty por qué creía tan firmemente en Voldemort. Después de tantos años, finalmente salió del armario y todavía tomó tantos riesgos para trabajar para Voldemort. El pequeño Barty se rió con Seples y dijo que le parecía divertido. Pero Seples sabía que Barty Hopta R. —No estaba diciendo la verdad. Debe haber una razón más profunda por la que es leal a Voldemort y trabaja para Voldemort. Pero el pequeño Barty se negó a decirlo. —Es un mentiroso astuto. Dice mentiras también que nadie puede encontrarle ningún defecto y nadie puede ver la sinceridad detrás de sus mentiras. —Oh, oh, el ojo mágico en la cara de Little Barty giró, está bien, lo siento, diré algunas palabras. Dumbledore miró al señor Crouch. —¿Qué piensas, Barty? —Debemos cumplir el contrato, oyó Serples decir al señor Barty Crouch. Harry Potter ha firmado un contrato con el Cáliz de Fuego. No podemos excluirlo de participar en la competición. Fue elegido por el Cáliz de Fuego. Guerreros en China, esta es la regla. Esta es la regla. Regulación. La última palabra. No sé cómo se ha producido esta situación. Tres escuelas, cuatro guerreros. Esto nunca había ocurrido en cientos de años. Pero ahora que ha aparecido, no tenemos más remedio que aceptarlo. El señor Crouch dijo. Se veía muy cansado, su rostro estaba mal y las manchas negras debajo de sus ojos eran gruesas y parecía que podría desmayarse en cualquier momento. Tenemos cuatro guerreros este año. Las expresiones de todos eran muy sutiles. Sirius parecía querer decir algo más, pero Dumbledore hizo un gesto con la mano para indicarle que se detuviera. Pero esto es muy peligroso, Harry todavía es un niño. Sirius ignoró las acciones de Dumbledore. No puede participar en el torneo de los tres magos, es demasiado peligroso. Cuidarás bien de él, y también lo hará Alastor interrumpió Dumbledore a Sirius. Hablaremos de estas cosas más tarde. Barty, es hora de dar orientación previa al partido a los guerreros, hablemos. Guía asintió el señor Crouch y continuó con las palabras de Dumbledore. El torneo de los tres magos es un juego competitivo muy peligroso, y el juego está dividido en tres partes, y cada parte necesita ser examinada. Las habilidades de los guerreros en diferentes aspectos. La primera prueba es poner a prueba tu coraje. Todo miedo viene de lo desconocido, por eso para el primer proyecto nadie te dirá el contenido específico del mismo ni te dirán a qué te enfrentarás. Solo puedes esperar hasta el día del partido y entrar en la carpa en el salón previo al partido. Solo entonces conocerás el contenido del proyecto. Lo dijo con naturalidad, ignorando por completo que Harry todavía estaba luchando por decir que no quería participar. Lo que todos piensan, bueno, Sirius puede que no crea que está realmente preocupado por Harry, y Dumbledore probablemente tampoco crea que Harry quiera morir, pero todos los demás parecen pensar que sí. Las ganancias son para ser el centro de atención y llamar la atención. Los únicos que creyeron completamente en la inocencia de Harry fueron Bart y J.R. Y Serples. ¿Cómo dice el dicho? Solo la persona que te hizo daño sabe lo inocente que eres. Es realmente un poco miserable, Segles miró a Harry con el rostro pálido. Espero que si Riddle realmente te mata, puedas morir rápidamente, después de todo, Riddle también es un psicópata. El primer evento se llevará a cabo el 24 de noviembre. Tenga en cuenta que durante la competencia, los guerreros no pueden buscar la ayuda de nadie. La única arma es su propia varita mágica. Cuando alguien intervenga para ayudar, los resultados de esta competencia se clasificarán automáticamente en último lugar. Después de hablar, se giró para mirar a Dumbledore. ¿Hay algo más que quieras agregar? No puedo leer la carta con más detalle de lo que está ahora. Dumbledore aplaudió y se volvió hacia las otras personas en la cabaña. Entonces, el asunto está zanjado por el momento. ¿Alguien planea volver al gran comedor a tomar una copa ahora? Nadie le respondió. Kalkarov puso directamente su brazo sobre los hombros de Krum y se fue. La señora Maxim mantuvo su única cortesía e indiferencia y asintió con la cabeza con Dumbledore antes de irse con su estudiante, Firefly del Departamento de Asuntos Deportivos. Se alejó caminando con el señor Crouch a toda prisa. En la habitación sólo estaban Cedric, que estaba confundido, Serples, que quería irse, el ansioso Sirius, el falso Moody, el verdadero Barty, el inocente Harry Potter y Gumbel, que no podía saber en qué estado de ánimo se encontraba. Beneficio. En ese momento, Sirius ya no pudo controlar su temperamento. ¿Qué diablos está pasando? ¿Cómo arrojaste el nombre de Arya a las llamas y... La cuestión no es el cómo interrumpió Dumbledore a Sirius, la cuestión es quién. Se volvió de nuevo hacia Serples. ¿No tienes nada que decirme? Sus ojos eran tan profundos que parecía poder ver directamente a través del rostro de Serples y ver profundamente en el alma de Serples. No, señor respondió Serples simplemente. Dumbledore miró profundamente, profundamente, el rostro de Serples, y después de unos segundos miró hacia otro lado. Vuelve. Tú y el señor Digori pueden regresar primero. Tenemos otras cosas de las que hablar. Dumbledore dio fríamente la orden de irse. Serples y Cedric salieron de la habitación por otra puerta de la habitación, que no conducía al auditorio, sino directamente al pasillo del primer piso después de las escaleras de la esquina, que era un lugar muy remoto. ¿Quieres volver al gran comedor? Preguntó Cedric. No, el auditorio debe estar muy ruidoso ahora mismo. Si vuelvo ahora, Blyce, el rey de los ocho trigramas de Slytherin, me presionará para hacerme preguntas. Seculus suspiró. Preferiría volver al salón e irme a dormir temprano. Esa era la verdad. No durmió mucho ese día. Aunque no estaba demasiado cansado ahora que estaba cansado, sería bueno volver y descansar un poco. Yo también dijo Cedric con una suave sonrisa. Mis amigos me perseguirán y me harán preguntas, y todavía no sé cómo enfrentarlos. Le dio una palmarita en el hombro a Serpreus. Entonces es una gran oportunidad, ¿quieres ir de compras juntos? Serpreus felizmente lo acompañó. Los dos fueron directamente a la aldea de Oxmeade. En ese momento, casi todos los estudiantes estaban en el auditorio prestando atención a los resultados del torneo de los tres magos. Como resultado, no había mucha gente en Oxmeade en ese momento, y debido a que la comida ya había pasado, incluso el bar Trebron Sticks, que siempre está abarrotado, no está abarrotado y no hay necesidad de hacer cola para hacer el pedido. ¿Qué te gustaría comer? Le preguntó Cedric a Serpreus mientras estaba de pie junto a la barra. Veo que has estado vigilando el cáliz de fuego con el profesor Moody todo el día. Debes tener hambre. Serpreus pensó un momento y no fue cortes con Cedric. Quiero un plato de costillas y una ensalada de verduras. Tú pides comida y yo pido bebidas y postres. ¿Qué quieres beber? Cerveza de mantequilla, pensó Cedric por un momento y sonrió un poco tímidamente, puedes beber un poco hoy. Serpreus y Cedric pagaron cada uno, recibieron sus menús y encontraron un asiento junto a la ventana del segundo piso. ¿No sueles beber cerveza de mantequilla? Serpreus pidió dos cervezas grandes de mantequilla. Esta tampoco es embriagadora. La cerveza de mantequilla es en realidad bastante dulce y no embriagadora. A veces resulta empalagosa porque está elaborada con una consistencia demasiado espesa. No suelo beber dijo Cedric, sonriendo impotente. Mi padre, a veces, es un poco codicioso, así que nunca tengo una buena impresión del vino. Cedric les dijo ah, así es, pero hoy es un buen día, así que no importa si bebes un poco. Mis amigos siempre dicen que perdería mucha diversión si no bebiera, pero siempre me he sentido bien, sonrió Cedric. Algo anda mal dijo Serpreus riendo mientras le servía un vaso lleno de cerveza de mantequilla a Cedric. No es nada malo. Cedric también se rió. Sí, todavía siento que es un sueño, realmente me convertí en un guerrero de Hogwarts. Se veía realmente feliz, sus ojos estaban brillantes, sus cejas estaban curvadas y toda su persona parecía iluminarse, haciendo que su rostro ya atractivo se viera aún más atractivo. Al ver que Cedric estaba tan feliz, la jefa, la señora Romestad, probablemente pensó que el hombre guapo también la hacía feliz, por lo que también les dio a su mesa dos vasos de soda con hielo y jarabe de cereza, así como una cereza extra grande. Incluso el plato de costillas que sirvieron se suponía que iba a ser de tres piezas, pero en lugar de eso eran cuatro, e incluso la ensalada de verduras que Serpreus pidió era una porción grande. Esto, Cepulus estaba un poco sorprendido, siempre pensé que depender de tu rostro para ganarte la vida era sólo una broma y un rumor. No esperaba que realmente pudieras ganarte la vida con tu rostro. La cara de Cedric se puso ligeramente roja. No te burles de mí. No me estoy riendo de ti Cepulus mordisqueó un trozo de costilla. Estoy diciendo la verdad. Los dos disfrutaron de una abundante cena en el segundo piso de las tres escobas, y la señora Romestad incluso vino a rellenar la cerveza de mantequilla gratis. Entonces, ¿por qué el profesor Moody te llevó a custodiar el cáliz de fuego? Cuando se acabó el plato de costillas, también se acabaron las patatas fritas y la crema de champiñones, y sólo quedó un plato liso para la tarta de cerezas. Cedric preguntó mientras enrollaba la ensalada con un tenedor y la cara de Cedric se puso ligeramente roja y parecía mareado. Serples se dijo a sí mismo. Cedric, tú no bebes. Puedes emborracharte incluso con un vino de bajo contenido alcohólico como la cerveza de mantequilla. Pero Serples bajó la cabeza y observó cuánto había bebido Cedric, y de repente sintió que no era imposible estar borracho. Porque pedí dos tragos grandes al principio y, cuando terminé de beber, la casera me sirvió otro, que probablemente eran cuatro tragos grandes, de los cuales Cedric debió beber tres. Si no bebe mucho, seguramente estaría borracho. También es normal. Serpreus agitó su varita y lanzó un hechizo silenciador sobre su posición. Y el director Dumbledore parece sospechar mucho de que hayas arrojado el nombre de Ariel Cáliz de fuego. Cedric, que estaba un poco borracho, parecía un poco suave y lindo. ¿Por qué dudaría de ti? Si se lo explicaba con detalle a un borracho, Serples podría estar loco, pero los ojos de Cedric parecían estar llenos de agua, lo que era realmente hermoso, y Serples se sintió ablandado por un momento. Por supuesto que es bueno ser guapo. Serpreus suspiró, hizo un bocado de ensalada de verduras, lo masticó y lo tragó. Esta es una larga historia y tengo que empezar con mi experiencia de vida. En realidad no es un tema interesante, así que lo mantendré breve y lo explicaré de manera informal, probablemente porque estoy inextricablemente vinculado a la misteriosa persona, mi experiencia de vida está inextricablemente vinculada a ella. El señor Dumbledore siempre siente que seré tentado por la persona misteriosa y haré algo malo. Hablaba con calma y superficialidad, pero Cedric escuchaba con mucha atención. Pero no puedes Cedric miró a Serples y sonrió. Eres un buen chico. Aunque el señor Philchory habitualmente a los estudiantes que pillan a otros violando la disciplina, aún así le darás un regalo de Navidad. Le darás un regalo de Navidad. Le conseguí un bonito collar de gato para la señora Norris. Serples quiso replicar. Le di un collar de gato, eso me convierte en una buena persona. Cedric asintió seriamente. Todo había terminado, Serpreus se cubrió la cara con las manos y tuvo que decirles a los amigos de Cedric que no lo dejaran beber. ¿Cómo podía este hombre comportarse así cuando estaba borracho? Pero el collar para gatos fue en realidad un regalo de Surples. Fue en segundo grado, cuando se abrió la cámara de los secretos, la señora Lorris estaba petrificada y esperaba que la mandrágora creciera en el ala del hospital. Serples le da a Philch un collar de gato. Porque Serples vio a Philch derrumbarse y llorar por culpa de la señora Norris, le recordó a sí mismo. Si algo le pasara a Anatasa, probablemente colapsaría como Philch. Entonces, pidió un collar para gatos, escribió una tarjeta de felicitación deseándole a la señora Norris una pronta recuperación y la colocó en secreto en la puerta de la oficina de Philch por la noche mientras él estaba de patrulla nocturna, y luego se escondió y vigiló. Philch recogió las cosas y las llevó a la casa. Inesperadamente, Cedric lo vio. De todos modos, eres un buen hombre repitió Cedric. Eres un buen chico. Lo que le dijo a Serples fue casi embarazoso. ¿Es un buen chico? Sentía que no podía contarse. El regalo de Navidad que le dio a Philch no fue porque fuera muy amable, sino porque pensó en el lugar de otra persona y sintió que estaría triste antes de dárselo. Como resultado, Cedric lo usó como evidencia para demostrar que era una buena persona. Cuanto más pensaba Serpheus en ello, más culpable se sentía y se despidió. Si supieras que maté a Hinn y a Locart en la habitación secreta poco después de entregar el collar, te enojarías tanto que llorarías. Aunque resulta un poco inapropiado describir a Cedric de esta manera, la sonrisa de Cedric ahora es tan suave como el agua. Serpulus siente que si lo regaña ahora, podría llorar. Afortunadamente, Serpulus no tiene hábitos tan extraños. Así que simplemente suspiró, se puso la ropa de Cedric, se puso una bufanda, se cubrió la mitad de la cara con la bufanda para evitar que los estudiantes lo reconocieran, luego tomó la mano de Cedric y lo guió hasta el final. En el salón de Uflepuz, un amigo del equipo de Uflepuz, Cedric, fue bloqueado, y Cedric fue entregado a él para que lo llevara de regreso al dormitorio. En serio está borracho. El jugador de Uflepuz estaba muy sorprendido y apoyó a Cedric, mirando a Serpulus con un poco más de admiración en sus ojos, «Oh Dios mío, barba de Merlin, Cedric y todos nos negamos a tomar un sorbo de nuestra cerveza de mantequilla cuando fuimos a cenar. Compañero de clase, eres muy capaz». Serpulus se dijo a sí mismo que sólo había bebido cerveza de mantequilla hoy y que yo no había hecho nada. Estaba bebiendo para emborracharse. «¿Te gustaría entrar y sentarte un rato?» El Uflepuz estaba muy entusiasmado. «Y he oído que la gente borracha puede ser muy pegajosa, nunca he visto a Cedric borracho, así que no sé cómo sería cuando está borracho. ¿Qué clase de cosa puedes hacer, por favor?» Al ver que Serpules estaba un poco indeciso, el Uflepuz inmediatamente y pensativamente dijo que aunque el toque de queda se acercaba, «No importaba. Siéntete libre de quedarte en Uflepuz». Hoy sabemos que después de que Cedric se convierta en guerrero, los otros tres compañeros de habitación de Cedric se mudarán a otros dormitorios, dejando una habitación individual para que Cedric se prepare para el juego con una cama vacía. Serpulus pensó para sí mismo. «Amigo, ¿has entendido mal algo?» Pero la amabilidad era tan grande que era difícil negarse, y Serpulus, que sonreía alegremente, no pudo negarse en absoluto. «Está bien Serpulus dudó por un largo tiempo antes de aceptar, voy a causar problemas esta noche». «No hay problema», dijo entusiasmado el hermano de Uflepuz. «Cedric está dispuesto a beber contigo, entonces debes ser un buen amigo de Cedric. Si eres amigo de Cedric, también eres amigo de Uflepuz. Amigo de todos los Chipachi». Abrió la puerta del salón y ayudó a Serpresse a ayudar a Cedric a entrar al salón. Había bastante gente en el salón y todos parecían muy emocionados. Cuando vieron entrar a alguien, todos se dieron la vuelta para mirar y el chico de Uflepuz levantó rápidamente la mano en señal de silencio. «Es Cedric quien ha vuelto», dijeron él y otros estudiantes de Uflepuz. «Hoy estaba de buen humor y bebió un poco de vino. Dejémosle descansar un poco». Lo dijo con seriedad y los demás estudiantes de Uflepuz presentes también asintieron con seriedad. «Envía a Cedric a descansar rápidamente». Casi todos los Uflepuz dijeron esto. Y cuando el chico de Uflepuz y los demás presentaron a Sepples como amigo de Cedric, casi todos vinieron a saludarlo con sonrisas radiantes y le devolvieron el favor. Les le metió algo en los brazos. Entonces, cuando Serpres y el chico de Uflepuz llevaron a Cedric de regreso al dormitorio, los brazos de Serpres estaban casi llenos. Esto, Surp les puso las cosas que tenía en sus manos sobre el escritorio, perdido, y miró al chico de Uflepuz. «Todos están muy entusiasmados» sonrieron alegremente los hermanos Uflepuz y Sepples. «Hoy puede que estén un poco más entusiasmados, los guerreros de Hogwarts son de Uflepuz, todos. Todos muy felices». Serpres estaba un poco desconcertado. Era la primera vez que recibía tanta amabilidad y se sintió abrumado de inmediato. «Que descansen, chicos». Después de decirle unas palabras, el entusiasta chico de Uflepuz se alejó. Serpres ayudó a Cedric a subir a la cama y le ayudó a quitarse el abrigo. Cedric debía estar borracho. Pero se portaba muy bien incluso cuando estaba borracho. No hacía ningún ruido ni armaba alboroto y hacía todo lo que le decían. Parece el mismo de siempre, excepto que su cara está un poco más roja, pero si miras con más atención, verás que sus ojos parparean muy lentamente. «¿Quieres ponerte el pijama?» Le preguntó Serpres a Cedric como si estuviera enviando a Buda a Occidente, pero Cedric simplemente inclinó la cabeza y no pareció entender. «Así es, estoy borracho». Serpres se consoló y luego le quitó la ropa a Cedric. En realidad, fue debido a los hábitos personales de Cedric que su pijama estaba cuidadosamente doblado al lado de la cama, y Sepulus estaba demasiado avergonzado para fingir que no lo notaba. «Levanta las manos». Surples le indicó a Cedric que levantara los brazos y los metiera en las mangas. Luego se acercó y se agachó para abrocharle los botones a Cedric. Cuando levantó la mirada, vio a Cedric sonriendo con los labios fruncidos, su sonrisa demasiado bonita. «Vaya, si alguien usa una trampa de belleza para seducirme en el futuro, podría hacerlo más rápido que Berita Serum. También es necesario cambiar los pantalones, al igual que la ropa interior». Serpres levantó las cejas y ayudó a Cedric a cambiarse de ropa. Se dijo a sí mismo que Cedric estaba realmente bien desarrollado, con hombros anchos, cintura estrecha y músculos abdominales definidos. El costo no es pequeño, y no importa si eres guapo o un hombre, no es de extrañar que siempre escuches a los chicos decir que sería suficiente vivir como Cedric. «Vete a dormir», borracho Serpreus le dio unas palmaritas en la mejilla a Cedric. «Espero que puedas invitarme a comer cuando te despiertes mañana por el duro trabajo que hice para cambiarte de ropa». Tiró la ropa sucia en el cesto de ropa sucia. No era tan virtuoso como para lavar siquiera la ropa de Cedric. Luego metió a Cedric en la colcha y metió las esquinas de la misma. Entonces sus ojos brillaron mientras observaba cómo la colcha se extendía y lo atraía por completo. «Sépulo». Cedric parecía tratarlo como una almohada suave y cálida. Sostuvo a Serpres en sus brazos y ajustó su postura. Luego apoyó la barbilla en el hueco del cuello de Serpres y cerró los ojos obedientemente. «La gente probablemente no pueda razonar con los borrachos». «Sépulus» pensó. «Debería haber sacado a Cedric de encima y haberse ido a dormir a la otra cama. Pero también tenía mucho sueño. Hoy me desperté muy temprano y estuve ocupado durante mucho tiempo. Ahora finalmente estoy satisfecho, bebí una cerveza de mantequilla agradablemente dulce y me acosté nuevamente en la cama calentita. Lo que permaneció en la punta de su nariz fue el agradable, cálido y tranquilizador olor de Cedric. «Olvídalo y luego no lo rechaces». Serpreus sintió que sus párpados se volvían cada vez más pesados y utilizó sus últimas fuerzas para decirle a Natasa que durmiera en la mesa para no aplastarla accidentalmente durante la noche. A Natasa no le molestaba mucho dormir en un ambiente extraño por la noche. Se subió al escritorio de Cedric y se comportó muy bien. «Sépulus» bostezó y cerró los ojos. «Cedric, eres una buena persona. Haré todo lo posible para que obtengas un buen resultado en el torneo de los tres magos y estés a salvo. Siempre y cuando me compres otra tarta de cereza mañana», pensó Seculus. Cuando Serples se despertó a la mañana siguiente, Cedric no estaba en el dormitorio. «¿Cuándo se fue?» Serples bostezó y se frotó los ojos, luego extendió la mano y recogió a Natasa del escritorio. «Fue antes que tú Natasa rodeó la muñeca de Serples con sus brazos. Parecía asustado. Fue de puntillas al baño, se cambió de ropa y se fue. Tal vez tenga clases hoy» Serpulo se encogió de hombros con indiferencia. Originalmente tenía clases, pero cuando descubrió que lo que los cursos básicos de Hogwarts podían enseñarle se volvía limitado, comenzó a buscar el autoaprendizaje. Por otra parte, sus notas eran bastante buenas y su talento era bastante alto. Incluso si se saltaba a las clases, los profesores no le descontarían puntos. Como mucho, le darían unas cuantas palabras sinceras de educación, diciéndole que no debería dejar de ir al sistema sólo porque tiene talento. Estudiar es un desperdicio de tus talentos. Por supuesto, nunca se saltó la clase de pociones. Le gustaba escuchar la clase del profesor Snape. Sin embargo, Sepulus no es un ignorante. Actualmente, su atención ya no se centra en las necesidades de la vida diaria. Ha comenzado a explorar el origen de la magia, así como la magia de ataque a mayor escala y la magia asesina. Ridley resucita, ya sea que Harry muera o no, definitivamente habrá una gran batalla al final. En una guerra real, sólo una potencia de fuego suficiente puede brindar tranquilidad mental. Así como Sepulus ya le ha pedido a Otis que conquiste a los enanos y elfos, no aceptes que Dumbledore o Ridley te pidan cooperar en el futuro. También ha sido bastante eficaz. Así que pasó más tiempo haciendo algunos experimentos mágicos en la sala de los menesteres en el octavo piso del castillo, frente al tapiz donde el troll golpeó a Barnabas. Entonces deja que Cedric vaya a clases si tiene, pensó Sepulus con indiferencia, no importa incluso si no hay pastel de cerezas. Se quedó acostado en la cama por un rato y de repente alguien tocó a la puerta. Se giró y vio que era Cedric. Entró con una caja en la mano. Cedric. Serple se incorporó de nuevo de la cama. ¿No has, no has ido a clase? No, no hay clases para los guerreros y no es necesario hacer el examen final. Cedric entró con la caja en la mano y su rostro estaba un poco rojo. Lo siento mucho, nunca había bebido tanto. No esperaba emborracharme se disculpó sinceramente Cedric con Serpreus. ¿Te causé problemas? Serpreus parpadeó y el dulce aroma del pastel de cereza permaneció en su nariz. Entonces se rió. No, fuiste muy obediente cuando estabas borracho. Levantaste la mano cuando te lo pedí y te acostaste cuando te lo pedí. Excepto la última vez que de repente me envolviste en la colcha. Incluso si lo hiciste, me envolviste en la colcha. Muy obediente también. Cedric se sonrojó aún más intensamente, y Serpreus lo miró y sus oídos casi comenzaron a sangrar. Tan inocente. Serpreus se dijo a sí mismo. Originalmente pensó que debido al rostro y la habilidad de Cedric, muchos hombres y mujeres lo miraban en secreto, por lo que debió haber tenido muchas relaciones románticas. Inesperadamente, de repente se hizo popular después de decir sólo unas pocas palabras, lo que hizo que la gente quisiera divertirse. De repente, Serpreus sintió que entendía por qué a Otis le gustaba burlarse tanto de él en la cena familiar Malfoy. Porque es realmente interesante. Cedric se encontraba a unos pasos de sépulus, con el corazón retorciéndose por la confusión. ¿Cómo se sintió cuando se despertó esta mañana? De repente, había un sépulus en sus brazos. Como un sueño. Se mordió la punta de la lengua para confirmar que no estaba soñando. Le agradaba bastante sépulus. No estoy bromeando, me gusta mucho, de lo contrario no bebería cuando estuviera sólo con sépulus, pero no esperaba emborracharse. No esperaba que su capacidad para beber fuera tan mala. En cuanto a por qué te gusta sépulus, no es fácil hablar de esto en estos momentos. Al principio, él simplemente consideraba a Seples un lindo joven. ¿A quién no le gustaría tener un hermano pequeño que te haga preguntas y te llame hermano? De todos modos, a Cedric le gusta mucho y piensa que es genial tener un hermano pequeño así. Pero más tarde descubrió gradualmente que ese hermano menor podría no ser su hermano menor porque había demasiada gente a su alrededor. Seples es muy bueno. Es gentil y cortés, tiene buenas notas en todas las materias, y aunque está en el centro de todo tipo de remolinos extraños, todavía es capaz de manejarlo con facilidad. Incluso ganó el premio estudiantil de Slytherin al mejor conversador durante dos años seguidos. Todo el mundo está dispuesto a estar con Sepler. Sean amigos. Este premio se basa en una votación en el tabloide Howard Saint Trigrams. Cedric alguna vez encabezó la lista de los más deseados para enamorarse de él, y aún no ha sido superado. Él sabe que le gusta a alguien. Después de todo, se ve muy bien y tiene buenas notas. Lo más importante es que sabe que tiene una buena personalidad y emociones estables. Muchos comentarios dicen que si se enamora, será feliz y estará bien atendido. Pero Surples también es muy popular. En ese ranking, Surples ocupa el sexto lugar, el segundo es Draco Malfoy, el tercero es Harry Potter, el cuarto es Sirius Black y el quinto es los gemelos Weasley. Por lo que Cedric había oído, había muchos chicos en la casa uflepuf a quienes les gustaba Sekulubus. Sí, chicos. Todos dijeron que a Surples parecía que le gustaban los chicos. ¿Cómo se puede ver esto? Cedric no entendió, pero esto hizo que el corazón de Cedric se moviera muy sutilmente. Pero todavía no creía que tuviera ninguna oportunidad. Era un uflepuf, varios años mayor que Surples. No había podido conocerlo ni comunicarse con él en varias ocasiones, así que ¿cómo podía esperar que Surples lo notara? Así que simplemente mantuvo este asunto en su corazón, pensando que si había destino en el futuro, definitivamente habría una oportunidad. Luego se despertó con Sekulubus en sus brazos. Afortunadamente, tuvo una idea de lo que ocurrió anoche y no hizo nada extraño que pudiera considerarse pervertido. Así que salió de puntillas de la casa un poco nervioso, corrió dos veces y luego fue al Pablas Tres Escobas en el pueblo de Oxmeade para traer un pastel de cerezas para Sekulubus. Y Sekulubus no parecía enojado, lo cual fue una suerte. Limpió la mesa y compartió el pastel de cerezas con Sekulubus. Es realmente delicioso dijo Sekulubus con satisfacción. Sin duda, el pastel de cerezas de la tienda de la señorita Romestad es incluso más delicioso que el de Hogwarts. Cedric miró a Sekulubus y puso el último trozo en su plato. ¿De verdad? Entonces te lo compraré mañana. Es delicioso, pero no puedes comer demasiado, Sekulubus inclinó la cabeza y sonrió, si comes demasiado, aumentarás de peso. Está bien, no creo que estés gorda, incluso estás un poco delgada. Cedric pensó por un momento y dijo. Cuando te sostengo, te sientes tan pequeña. Una frase hizo que los pensamientos de ambas personas regresaran a la noche anterior. Lo siento Cedric comenzó a disculparse nuevamente. No pensé que sería así cuando estaba borracho, lo siento mucho. No es gran cosa, y ya me has invitado a comer pastel de cerezas. El press hizo un gesto con la mano, indicando que Cedric no tenía que pensar más en el asunto. Voy a tener problemas si sigues hablando. Después de despertarse y haber comido y bebido lo suficiente, Sekulubus no tenía motivos para quedarse en el dormitorio de Cedric. Se limpió, guardó su ropa y tomó prestado el baño para bañarse. Cedric le dio un regalo a Sepples y les lo devolvió a la sala común de Slytherin. En el camino de regreso, hubo entusiastas compañeros de Uflepuz que saludaron a Cedric, y definitivamente no se olvidaron de saludar a Sepples. ¿Quién es ese? Es Grindelwald de Slytherin, él y Cedric son amigos. Oh oh oh, hola Grindelwald. El entusiasta Seppulus estaba casi en pánico. Todos en Uflepuz son muy acogedores le explicó Cedric a Sepples con gentileza. Espero que no te haya causado ningún problema. No causará ningún problema dijo Serppulus con sinceridad. En realidad, si tengo que decirlo, estoy un poco envidioso, siempre he anhelado una casa con un ambiente tan animado y animado. Era como si realmente fuera parte de la familia y no sería tratado como un extraño. Serppulus regresó a su habitación. Todos en Slytherin tenían clases a esa hora, por lo que caminó tambaleándose, sin esperar que Barty Crouch J.R. estuviera en su habitación. ¿De verdad no tienes que ir a clases? Sepples le frunció el ceño, luego se quitó el abrigo y lo colgó en la percha, luego puso a Natasha en el nido del marco de escalada. El pequeño Barty saludó perezosamente a Natasha en su lenguaje de serpiente, no tan propio de un gran maestro. Natasha movió la cola hacia el pequeño Barty de manera amistosa. Deja de hablar con mi niña Serppulus. Miró fijamente a la pequeña Barty con una mirada de advertencia. ¿Por qué no vas a clases? Hice llorar a los estudiantes otra vez, Barty J.R. Extendió las manos, la señora Nkwanagall dijo que necesito calmarme y déjame descansar primero. No quiero volver a la oficina, así que vengo aquí a sentarme. No deberías acercarte demasiado a mi Serpples frunció el ceño. Dumbledore no es un tonto. No es un tonto, pero mientras sea humano, puede ser explotado, se burló Barty J.R. Está demasiado decidido a creer que todo está bajo su control, y yo defiendo firmemente que alguien quiera hacerle daño a Harry Potter. En especial, le dije repetidamente que tuviera cuidado y no sospecharía de mí. No te confíes demasiado Serppulus seguía frunciendo el ceño. Soy mesurado, soy mesurado, el pequeño Barty agitó su mano, soy bueno comunicándome con estas personas justas que ignoran todo por el bien de los ideales y el derecho, cada uno de ellos me recuerda a mi repugnante padre. El pequeño Barty dijo que seguro, y Serpples no pudo decir nada más. Asintió y aceptó que el pequeño Barty se quedara allí. Ah, por cierto, acabo de recibir noticias de que se ha preparado la ceremonia de resurrección dijo de repente el pequeño Barty. Según tu petición, cuando el maestro resucite, usará la marca tenebrosa para convocar a los mortífagos inmediatamente. La comida de no después de que se encienda la marca del apóstol muerto, te estará esperando en la cerca del lado este del bosque prohibido con el diario. Puedes simplemente ir a buscarlo y conseguirlo. Esta es la petición de Serpples. No quiere tener más contacto con otras personas. Exige que, siempre que Riddle sea resucitado con éxito, el diario donde vive Tom le será devuelto de inmediato. Le pidió a Barty J.R. que describiera su pedido. Originalmente pensó que tendría que pelear más con Riddle, pero Riddle aceptó felizmente. El placer lo sorprendió. Está bien asintió Serpples. Entonces no hay problema para mí. Según el plan original, me encontraré con Harry Potter esta noche. ¿Te conviene esta noche? ¿No quieres tener una cita? La pequeña Barty hizo otra declaración impactante. Serpples levantó las cejas y lo miró. ¿En qué fecha quieres quedar? ¿No volviste a dormir con ese guerrero de Ufle Puff anoche? Cedric y yo somos solo amigos. Oh, amigo, asintió el pequeño Barty con indiferencia, pero era obvio que no se tomaba en serio las palabras de Serpples, te quedaste en su dormitorio toda la noche y te quedaste despierto toda la noche antes de regresar al mediodía de hoy. Parece que estás de buen humor. Dao se ve sonrosado, solo un amigo. La comisura de la boca de Sepulus se torció y pensó para sí mismo. ¿No es tu mundo mágico tan abierto? En teoría, todavía soy menor de edad. ¿Cómo puedo mencionar que no hay ninguna restricción en esta categoría restringida? Suenas muy experimentado. Sepulus sabía que la explicación se estaba volviendo cada vez más oscura, por lo que simplemente replicó. Entonces lo entiendes. ¿Quién no ha vivido una vida de extravagancia y riqueza? El pequeño Barty se encogió de hombros hacia Serppres. Tengo una piel bastante buena sin importar nada, y soy una de las 28 familias de magia sagrada. Hay muchos hombres y mujeres que vienen a mí y toman la iniciativa de comerciar, y no tengo por qué decir que no a este tipo de cosas. Las cejas de Serppreus se arquearon aún más. Espera a que estés en otro grado, pensó el pequeño Barty por un momento y dijo, aún eres un poco joven. Cuando seas mayor, seguro que habrá algún tipo de club que te busque, tú también eres buena. Está delicioso. Pero aún quiero recordarte que si eres demasiado joven y juegas demasiado, será malo para tu salud. Deberías tener más cuidado y tomar más suplementos, continuó advirtiéndote seriamente la pequeña Barty. Serppres pensó para sí mismo. ¿Quién va a unirse a ese tipo de club que suena tan extraño? Inmediatamente miró hacia otro lado y dejó de hablar de ese tema. Voy a ver a Harry esta noche, ¿en qué estás ocupado esta noche? Serppres cambió de tema. Yo. No estoy ocupado. Simplemente estoy deambulando por la escuela y patrullando para ver si puedo atrapar a alguien con motivos ocultos. El pequeño Barty dijo con indiferencia. Es solo un pequeño trabajo de un día, enseñar en clase, regañar a los estudiantes, patrullar después de clase, atrapar a dos parejas enamorándose, es muy aburrido. Seg les dijo que no podía ayudarle con esto y entonces el pequeño Barty pensó un rato y sacó una caja de ajedrez mágico de su bolsillo. Entonces es tiempo libre, juguemos ajedrez. ¿Qué diablos es ese bolsillo tuyo? Serpulus se sorprendió, ¿cómo es que puedes encontrar todo en tu bolsillo? La versión superpoderosa del amuleto telescópico, ¿no es increíble? En mi bolsillo cabe la mitad de Hogwarts, pero puede que no sea fácil encontrar las cosas para entonces. Todavía no he tenido tiempo de añadirle compartimentos. Esto, esto es realmente conveniente. Debes enseñarme. La versión mejorada de cualquier hechizo es un salto cualitativo sobre el efecto del hechizo original. Vayamos a la biblioteca y tomemos prestados dos libros por un rato, y estudiémoslos con atención, por la noche, bloqueó a Harry y fingió encontrarse con él por casualidad. Aunque esto es una generalización, los hombres son realmente algo fácil de entender. Al menos Serpulus adivinó inmediatamente que Ron y Harry estaban teniendo problemas después de ver a Ron comiendo en la mesa del comedor con un chico de Gryffindor, mientras que Harry estaba abatido y solo Hermione lo seguía. Lo más probable es que se deba a que Harry también se convirtió en un guerrero de Hogwarts. De hecho, no es difícil adivinarlo para los adolescentes. Es más, sigue siendo un niño Wesley. Al igual que la razón por la que Ginny Wesley quedó hechizada por Ridley en aquel entonces, la situación de Ron en casa probablemente no sea mucho mejor que la de Ginny. La razón es incluso la misma, hay tantos niños, y antes de él, tantos de mis hermanos son sobresalientes. Él era el último hijo y Ginny todavía era una niña, por lo que no tendría que usar la ropa vieja de sus hermanos todo el tiempo. Pero Ron no pudo. Ron usaba los libros de texto que habían usado sus hermanos, vestía la ropa que ellos habían usado e incluso tenía mascotas. Fue Perky quien no quería uno, ni siquiera tenía uno propio antes de la última Navidad. Su amigo es Harry Potter de nuevo, el niño que sobrevivió. Cada vez que algo importante sucede en Hogwarts, Harry está obligado a participar, y él, Ron Wesley, es Harry, le guste o no. El compañero de Potter. Incluso la señora Wesley favorecía a Harry y lo trataba de manera diferente. Aunque el favoritismo de la señora Wesley se debía en gran medida al hecho de que Harry era un huérfano sin padres, aparentemente olvidó que su hijo se sentiría mal por eso. Si las cosas siguen así, Ron definitivamente tendrá una mentalidad distorsionada. Pero Sepples no tenía ni idea de aprovecharse de Ron para ganarse su lealtad. La razón también era muy simple. Ya había matado directamente a la hija menor de la familia Wesley. No podía tener toda la lana de una oveja. Está fuera de mi cuerpo. Serpheus fingió estar preocupado y miró a Harry, y luego le preguntó muy preocupado cuando la expresión de Harry recién había mejorado. ¿Por qué Ron no está contigo? Acabo de verlo a él y a otra persona. Cena con un chico de Gryffindor. La expresión de Harry volvió a caer. Hermione le guiñó rápidamente un ojo a Sepples. Ron, bueno, Ron puede que tenga algo más que hacer por un tiempo, así que se va primero. Harry, por otro lado, ignoró el encubrimiento bien intencionado de Hermione y dejó escapar un resoplido muy deprimido por la nariz. No tienes que hablar por él, Hermione. Ron simplemente no cree que yo no haya puesto su nombre en el cáliz de fuego. Hermione quería decir algo más, pero Serpulus dijo con sorpresa y emoción. ¿Qué? Ron no te cree. Pensé que si todos pensaban que lo hacías para ser el centro de atención, al menos Ron eun y Hermione también te creerían, son tus mejores amigos. El sentimiento fue tan emotivo que Hermione no supo qué decir por un momento, y la expresión de Harry se volvió aún peor. Después de un rato, el propio Harry habló. Sí, originalmente pensé que me creería. ¡Qué patético! Serpulus pensó para sí mismo. Como un pobre cachorro al que le dieron una patada. No estés triste Harry Hermione de repente dio una palmada en la mesa. ¡Vámonos, de todos modos, todavía faltan dos semanas para la competencia oficial, así que no te preocupes, yo invito a Harry, Seples, vayamos a las tres escobas! Serpulus miró sorprendido ante la repentina audacia de Hermione. ¿Puedo preguntar qué vamos a hacer? ¿Para qué? Resopló Hermione, luciendo un poco enojada. Ve y bebe para ahogar tus penas. Entonces Serpulus miró a los dos borrachos que tenía delante y se quedó pensando profundamente. ¿Qué hice? Serpulus lo intentó con todas sus fuerzas pero no pudo resolverlo. No he hecho nada malo últimamente. Gran Merlin, ¿por qué siempre me das borrachos para torturarme? Además, cuando Harry y Hermione estaban borrachos, no eran tan obedientes ni obedientes como Cedric. Después de emborracharse, Hermione sacó un libro de su bolso y le contó enojada a Serprix sobre lo grave que era la opresión de los elfos domésticos en el mundo mágico, y cómo este asunto había llegado a un nivel que necesitaba resolverse sin demora. En cuanto a Harry, Harry tiró de la manga de Serpulus y se quejó, diciendo que Ron no le creía. La casa Slytherin se estaba divirtiendo, y tanto Ravenclaw como Ufflepuff sintieron que estaba lanzando nombres indiscriminadamente. El honor de Cedric era deshonroso. Gryffindor estaba muy feliz de que su casa tuviera un guerrero, pero Ron en realidad se peleó con él por este asunto. Ron sintió que había lanzado su nombre en secreto. Para destacarte. Afortunadamente, Hermione sabía muy bien desde el principio que estaban allí para beber, por lo que pidió una habitación privada, de lo contrario Serprix no sabría cómo enfrentarse a los demás invitados en la taberna. Lo más vergonzoso fue que cuando la señora Romestad vino a servir la comida, vio a Serprix y le silbó. Tienes una buena capacidad para beber, hermanito. Después de beber ayer y beber hoy, todos los amigos bebedores son iguales. Luego le di un plato de fruta y le dije gracias por encargarse del negocio. La comisura de la boca de Sepulus se crispó mientras miraba el plato de fruta, y luego, enojado, añadió una porción extra del plato de costillas y un pastel de cerezas. Ustedes dos sigan adelante y hagan un escándalo. Me comeré el mío si ustedes dos hacen un escándalo. Se lo devolveré cuando dejen de quejarse. Como resultado, cuando Serprix terminó de comer, incluso él sintió que casi lo había digerido, Harry ya se había quedado dormido en la mesa, mientras Hermione seguía hablando. ¿Estáis los estudiantes de secundaria bajo tanta presión? Al ver las apasionadas palabras de Hermione, Serpulus se asustó un poco. Más tarde, Seckles fue al bar con cara de vergüenza y planeó agarrar a otros estudiantes de Gryffindor para ayudar a que ambos volvieran a estar juntos, pero vio a Neville en el bar. Fue como si Serprix hubiera visto a un salvador. Neville Serprix se acercó y le tomó la mano por favor. ¿Neville? Pero después de ver a Harry y Hermione borrachos, el encantador compañero de clase Neville Longbotton todavía ayudó a ayudar a Harry y Hermione a regresar. Pero incluso Neville estaba un poco confundido y le preguntó a Serprix. ¿Por qué Ron no vino contigo? Sepulus no supo cómo explicarlo por un momento, por lo que sólo pudo fruncir los labios y sonreír, diciendo que Ron podría estar ocupado. Neville asintió, asumiendo que Serprix estaba diciendo la verdad. Ayudó a Serprix a llevar a Harry y Hermione juntos de nuevo, y le pidió a otra chica de Gryffindor en el salón que enviara a Hermione a la cama. Lou, estaba a punto de confiarle a Harry a Neville y marcharse rápidamente. Llevaba la bufanda verde plateada de Slytherin. Aunque los estudiantes de Gryffindor no lo miraban con rudeza, sus ojos se posaban más o menos en él, lo que hacía que Seppler si siempre se sintiera incómodo. En ese momento, Serprix vio a Ron bajando las escaleras del dormitorio de los chicos. Frunció el ceño y miró a Serprix, y luego a Harry, que estaba sostenido entre Serprix y Neville. Venid conmigo, dijeron Ron y Serprix. Ron habló de manera sencilla y directa, lo que dejó a Serprix un poco confundido. Pero normalmente no le decía nada a Serprix. De repente, le decía algo sin rodeos y adoptaba una actitud muy dura. Serprix pensó que era algo grave. Entonces te dejaré a Harry Sepulus le entregó el mareado a Harry a Neville. Gracias por tu arduo trabajo. Neville negó con la cabeza y ayudó a Harry a subir las escaleras. Ron se quedó allí esperando a Serprix, luciendo ligeramente sombrío. Serprix miró la expresión de Ron, e incluso pensó un poco incómodo por un momento, preguntándose qué estaba pasando. Ron no estaba buscando una pelea con él porque había robado a su amigo Harry Potter, ¿verdad? Pero cuando lo pienso detenidamente, creo que no puedo. Ron no es tan estúpido. Y también venció a Ron. Ron iba caminando delante, incluso saliendo del castillo y entrando al atrio. Oye, detente, Ron gritó Serprix y detuvo a Ron. ¿A dónde vamos? Ron giró la cabeza y miró a Serprix. Perdóname. Por mi propia seguridad, si no me lo dejas claro, no puedo seguir contigo, querida Serprix. Se apoyó en un poste de la puerta del atrio, enarcando las cejas y sonriéndole a Ron. ¿No vas a decir nada? Los labios de Ron se apretaron. Quiero invitarte a dar un paseo por el bosque prohibido, ¿está bien? Las palabras fueron dichas con tanta fuerza que Serprix se rió. No, si alguien más dice que es romántico invitarme a caminar por el bosque prohibido, te asustarás cuando digas eso. Ron, obviamente no te gusto, soy un chico de Slytherin, así que ¿por qué insistes tanto? ¿Estás tratando de desafiarme? Había un rejo de broma en los ojos de Seculus. Di la verdad, Ron. Sec les dejó en claro que no aceptaría a los blandos, pero tampoco a los duros. Ron también sabía un poco sobre sí mismo. No podía vencer a los duros, y no estaba al punto de ser duro. Mi hermano Charlie ha venido a Hogwarts. Ahora está en el bosque prohibido. Ron se acercó unos pasos a Serprix y bajó la voz. Ha traído algo, creo que deberías ir a verlo conmigo. Serprix reaccionó inmediatamente ante quien era Charlie. Entonces se acordó. Cuando estaba en primer año, Serprix tuvo una noche de fiesta con Draco que resultó exitosa pero no exitosa. El éxito fue que le restaron 150 puntos a Rifindor, pero el fracaso fue que él y Draco fueron multados con aislamiento. Hagan un recorrido nocturno por el bosque prohibido. En ese momento, el señor Hagrid probablemente tenía un dragón para enviar y le pidió a Charlie E. Wesley y sus amigos que lo ayudaran porque Charlie E. Wesley estaba estudiando dragones en Rumanía. Serprix probablemente tenía una idea de lo que vería a continuación. Lo más probable es que sea un dragón. ¿Y criaturas como dragones aparecen en Hogwarts en esta época? Probablemente solo exista una posibilidad. El primero del torneo de los tres magos, originado a partir de un proyecto desconocido. Segles se dijo a sí mismo. Está bien, está bien, todavía no he hecho nada. Esto me ha dado un conocimiento profundo de varios proyectos, ¿no? Serprix asintió después de saberlo bien y corrió hacia el bosque prohibido con Ron. Como resultado, se encontraron en el camino con Bart y Crouch Hopta R. Vestido como el profesor Moody. Entrecerró los ojos y miró a Serprix y Ron, y luego le dio una fuerte palmadita en el hombro a Serprix. Los jóvenes necesitan saber cómo actuar con moderación y realmente deben prestar atención a su salud. Había un signo de interrogación en la cabeza de Ron, probablemente porque no entendía, pero Serprix puso los ojos en blanco implícitamente, apretó los dientes con una sonrisa, Gracias por su preocupación, profesor. ¿Qué quiere decir? Le preguntó Ron a Serprix frunciendo el ceño. Está demasiado ocupado intentando atrapar a quien arrojó el nombre de Harry en el cáliz de fuego, respondió Serprix casualmente. Hizo una pausa y miró a Ron con una mirada nerviosa. No es así. ¿De verdad crees que fue Harry quien arrojó su nombre al cáliz de fuego? La boca de Ron se tensó. ¿No se puede hacer? Oh, Dios mío suspiró Seculus. No puedo comentar, pero ¿crees que se puede hacer? ¿Cuánto tiempo llevará llegar al destino? Adentro dijo Ron, muy adentro, con miedo de que algunos estudiantes lo descubran. Se adentraron en el bosque prohibido, Ron levantó la varita y la luz de la parte superior de la varita iluminó una pequeña área del ambiente oscuro. Seculus no tenía una buena impresión del bosque prohibido. La primera vez que vino, resultó herido y la segunda vez que vino, escapó de la habitación secreta. En cada ocasión, mostró su vergüenza. ¿El bosque prohibido es seguro ahora? Seculus le preguntó a Ron aparentemente sin intención, ni siquiera le pediste a Harry que guiara el camino ni nada. Extendió la mano para evitar golpear al hombre sonriente y Secle sonrió. Aunque Ron estaba de mal humor, le daba vergüenza seguir mirándole con frialdad a Secles. No importa, limpiaron el bosque prohibido hace algún tiempo, quiero decir que lo discutieron con las criaturas del bosque prohibido y les pidieron que se mudaran temporalmente para hacer algo despacio, dijo Ron, y los pies bajo sus pies el ritmo es más rápido. Desde la distancia, Seculus ya había visto el fuego elevándose hacia el cielo antes de verlo realmente. Entonces se oyó un ruido. No sé cuántos magos hay allí. Están levantando sus varitas y gritando consignas. Se puede escuchar el sonido de cadenas que se lanzan hacia arriba, y también se puede escuchar a más dragones rugiendo y rugiendo. Atención, el colacuerno húngaro está luchando de nuevo. Quiere encontrar sus huevos. Vienen más personas. Vengan rápido. Es inútil. Es inútil hacer esto. Llamen a la gente y llamen a la gente para que recite el conjuro. Esto es lo que quiero mostrarte. Ron agarró la túnica de Seculus y lo llevó a esconderse entre los arbustos del costado. El furioso colacuerno húngaro no estaba muy lejos de ellos, con llamas y una espesa y caliente niebla negra saliendo de su boca y nariz. Este es el primer evento del torneo de los tres magos dijo Ron sin mirar a Seculus. La luz roja brilló en su rostro, iluminando con gran intensidad al pájaro madara que tenía en la cara. Ambos están amamantando. Los guerreros les arrebatarán los huevos de dragón. Serpres se quedó mirando el árbol que el colacuerno húngaro cortó fácilmente. Era tan grueso como tres personas abrazándose y no pudo evitar soltar un guau. Luego se giró para mirar a Ron. Me pediste que se lo dijera a Harry. Ron todavía se negaba a mirar a Serples y frunció el ceño con dureza. No dije eso. Seck les dijo en su corazón que tenía razón, no dijiste eso, lo pensaste en tu corazón, de lo contrario me habrías invitado a venir al bosque prohibido a ver al dragón cuando no tienes nada que hacer. ¿De dónde sacaste tanto ocio y elegancia? Pero lo que tú pienses no es muy importante. Después de todo, Serples no se peleó con Harry. No son él y Harry los que están en la Guerra Fría ahora. Podría simplemente tomar la rama de olivo que le entregó Ron y hablar con Harry. No sabía si Ron y Harry volverían a estar juntos, pero Serples ya sabía sobre el primer proyecto, y Serples podía darle a Harry algunas ideas sobre cómo aprobar este maldito proyecto. ¿Qué edad tiene Harry? 15. ¿Arrebatarle un huevo de oro a un dragón a los 15 años? Además de ganar la competencia, Serples ahora siente realmente desde el fondo de su corazón que Harry Don't Die es bastante bueno en estos eventos. ¿Qué clase de dragones hay? Serples le dio un codazo a Ron en la cintura. No me refiero a nada más. No le prestaré atención a Harry. Solo tengo curiosidad por saberlo. Ron se atragantó, obviamente, y luego tosió. No, está bien, si tienes curiosidad, solo ten curiosidad, ese de allí es un colacuerno húngaro. Creo que debes saberlo, porque hay un ejemplar así en el aula de encantamientos. El más pequeño de allí es el dragón verde galés, el azul plateado es el brachisaurus sueco, y el rojo del final es el firballo chino. Serples frunció el ceño. El colacuerno húngaro y los otros tres obviamente no están en la misma categoría de peso. Tal vez Ron se encogió de hombros. No sé mucho sobre dragones y no tengo muchos conocimientos, pero Charlie dijo que solo preparó tres al principio y que el colacuerno húngaro podría ser el que rellene los huecos. Al final, no sé sobre qué desafortunado tipo caerá. Ese desafortunado tipo también podría ser Harry señaló Serples con énfasis. Ron se quedó atónito por un momento, luego resopló. No debería ser así. ¿Cómo pudo tener tan mala suerte? Serpheus se encogió de hombros y no dijo nada más. Simplemente miró atentamente a los dragones por un rato y luego regresó al dormitorio con las cosas que recordaba. Fue una noche muy linda. Se bañó felizmente en el baño y luego durmió feliz toda la noche. No fue nada fácil y se quedó dormido durante mucho tiempo. No se despertó hasta el mediodía del día siguiente y apareció con retraso en la mesa de Slytherin. Oye saludó Blyce a Serpulus. Solo te estoy mirando. No te he visto en varios días, así que no sé qué estás haciendo. Serple se sentó en la silla y bostezó. ¿Qué puedo hacer? Solo tengo que comer y dormir. Anteayer hablé con Cedric y ayer convencía a Harry Potter de que me dijera algunas palabras. No hay nada en lo que ocuparse. El profesor Flitwick seguía hablando de ti en clase, diciendo que desperdiciabas tu talento y no ibas a clases. Blyce se rió. Pero debería decirte por qué el profesor Moody te arrastró a la clase ese día. ¿Esa pequeña puerta de la esquina que pertenece a los guerreros? Quise preguntarte sobre eso en ese momento, pero simplemente desapareciste y nunca regresaste. No tiene nada que ver conmigo. Serpulus dijo inmediatamente que no tenía nada que ver con él. El profesor Moody me pidió que trabajara y ni siquiera me dio un bocado para comer. Más tarde, fue Cedric quien me invitó a comer. Arroz. ¿Te invité a comer y luego te secuestré? Blyce arqueó las cejas. Draco debería estar enojado cuando dices eso. Puede permitirse comprarte las tres escobas. Sepulus se giró para mirar a Draco, y Draco resopló con frialdad. De todos modos, nuestro noble y tranquilo maestro Malfoy ni siquiera le ha dado una mirada a Serpulus desde que apareció tardíamente en la larga mesa con ojos soñolientos. Serpulus pensó unos segundos con su mente somnolienta y confusa, y luego comprendió. Oh, enojado. Pero yo tampoco quería hacerlo. Serpulus estaba molesto y yo estaba frustrado por unas circunstancias extrañas e inesperadas. Serpulus tosió y luego tiró de su cuello. Ah, en ese caso, ¿qué tal si vamos juntos a Oxmea de esta tarde, Draco? Draco giró la cabeza y dijo. ¿Conmigo? No estás muy ocupada. Ningún chico alemán, francés o británico quiere salir contigo. Blyce silbó fuerte desde un costado. Genial. Tus flores de durazno están volando por todo el cielo, Sepules. ¿Qué te jodan, demonio cabezón? Sepulus puso un trozo de pan en la boca de Blyce. Vamos de compras, Draco. Ayer vi que abrieron una tienda de ropa fengia en Normengard. Podemos ir a elegir ropa nueva o algo así. Yo pagaré, yo pagaré, ¿de acuerdo? Draco levantó una ceja. Blyce tragó rápidamente el pan que tenía en la boca y continuó burlándose de su rostro. ¿A nuestro joven amo Draco le falta dinero para comprar ropa? Me disculpo sinceramente por estar tan ocupado y descuidar a mi querido y buen amigo Draco. Sepulus rápidamente llenó a Blyce con un bocado de pan, ¿qué estás haciendo aquí para destruir la amistad? Blyce podría haberse estado ahogando. Encontró un vaso de jugo de calabaza antes de tragar lo que tenía en la boca y tomar aire. ¿Qué quieres decir con que eres una destructora de amistades? ¿De qué estás hablando? Obviamente estoy aquí para unirme a esta amistad, ¿qué malas intenciones puedo tener, eh? Daphne, ¿por qué me golpeas? Daphne le dio una palmada en la cabeza a Blyce con un libro en la mano, y ahora usó la cabeza de Blyce como almohadilla de mano. Dejen de coquetear, muchachos, no tienen a una chica hermosa como yo en sus ocho trigramas. Me pone bastante triste, así que por favor no dejes que sigas escuchándome contar historias tan tristes en mis oídos, ¿de acuerdo? Sepulus insertó otro trozo de pan en la boca de Blyce y luego mostró una brillante sonrisa hacia Daphne. Lo siento, hermosa señorita Daphne. Daphne levantó su cabello rizado y se reclinó en su asiento. —Entonces, ¿vamos a Oxmeade, Draco? —dijo Serples enojado, tirando de las mangas de Draco. Draco todavía dudaba, pero su vacilación no era firme. —Voy a tener clase de pociones contigo esta tarde, ¿qué te parece? Serples continuó dándole peso a su disculpa. —Recuerdo que había una clase de pociones esta tarde. —Corta raíces de manzanilla para mí —dijo finalmente Draco levantando la barbilla. —No hay problema —respondió Serpulus simplemente. —Puedo cortar todas las raíces de manzanilla del gabinete del profesor Eslape para ti. —Blyce. —¿Entonces al final se logró el mundo donde solo yo estaba herido? —Durante la clase de pociones de la tarde, el profesor Eslape se sorprendió un momento por la repentina aparición de Serples. Su sorpresa se limitó a sus cejas levantadas. —Saca tu caldero —el profesor Eslape le arrojó una página a Serples y hiervelo. —Sea conciso y directo. Serpulus tomó el trozo de pergamino, lo leyó con atención y le dijo a Draco con una mueca que tal vez no podría ayudarlo a cortar las raíces de manzanilla. —En ese momento, Draco ya no estaba enojado con Serples. —Después de todo, Serples ya era tan considerado, ¿entonces por qué Draco tenía que estar enojado? —Aunque hay mucha gente en la misma carretera de carrera, me acerco primero al agua, así que no necesito poner ansiosas a la gente. Draco era muy mesurado. —¿Qué es? Draco escuchó las palabras de Sepulus y se acercó a mirar el pergamino en la mano de Sepulus, preparación de Belladona, jugo de limón, huevos de serpiente de ceniza de fuego, veneno de acromantra, huevos de salamandra, pétalos de amaranto, cuernos de unicornio, una gota de sangre de unicornio, un elixir de bendición. El talento de Draco para las pociones también es bastante bueno, y no es una jactancia decir que su habilidad para las pociones está muy por delante de la de aquellos que lo rodean de la misma edad. Pero no puede compararse con Sepulus, porque Draco no tiene intención de mejorar su habilidad en pociones. Es suficiente para garantizar que pueda obtener altas calificaciones en la clase de pociones. Sepulus es diferente. Sepulus es el mejor. Comencé a estudiar pociones para poder usarlas para hacer explotar monedas de oro, y después estudié pociones porque realmente entraron en uso. La gente siempre está especialmente preocupada por las cosas que son útiles y provechosas para ellos. ¿Ahora eres capaz de preparar el elixir de la fortuna? Le preguntó Draco a Surcle sorprendido, incluso para un estudiante de séptimo grado, el elixir de la fortuna se considera un examen de ingreso a la escuela secundaria. En realidad, todavía no lo he superado. Sepulus se encogió de hombros y comenzó a preparar los materiales preliminares según lo requerido. Pero el profesor siempre dijo que la experiencia se acumula con la práctica. Si fríes la olla unas cuantas veces más, podré contar. ¿Se puede explotar este tipo de material a voluntad? Exclamó Draco, ¿sabes cuántos galeones hay por una onza de veneno de acromántula? Sepulus suspiró, rompió el huevo de serpiente de ceniza de fuego y lo vertió en el crisol, vertió una cantidad adecuada de veneno de acromántula en él y lo revolvió. Lo sé, porque la botella grande de veneno de acromántula en el gabinete de nuestro profesor está llena de lo que purifiqué. Draco estaba asombrado. Yo pagué la ropa esa noche. Tú sufriste bajo las manos de tu padrino. Cuando la poción cambie de color naranja brillante a rojo intenso, la tarea de hoy estará prácticamente completada. El siguiente requisito es dejar que la olla de líquido rojo hierva a baja temperatura durante tres días y luego ver qué sucede a continuación. El profesor Esnapé se acercó a inspeccionar el recipiente con el material rojo y luego asintió con satisfacción. Vete, no seas una monstruosidad. Sepulus se apartó inmediatamente de su camino. Volveré al dormitorio y te esperaré, le dijo Sepulus a Draco, que estaba cortando oídos con el ceño fruncido. Esperaré a que me encuentres en el dormitorio después de clase. Draco hizo un gesto con la mano, indicando que Serples podía salir inmediatamente. Luego Sepulus regresó a su dormitorio. Como resultado, había un pequeño Bart y grande sentado en su dormitorio nuevamente. «¿Estás, estás planeando instalarte en mi dormitorio?» Dijo Sepulus sin palabras. «¿No debería considerarse como un asentamiento?» Leyó con atención la pequeña Bart y las palabras de Serples. «Como mucho, me he quedado aquí un poco más, mi vida también es muy aburrida». Miró a Sepulus con inocencia, y a Sepulus le resultó difícil perder los estribos con el atractivo rostro original de Little Barty. «¿Por qué no cambias tu cara por la de Moody?» Sugirió sinceramente Sepulus, «mira esa cara y puedo golpearte sin ninguna carga psicológica». El pequeño Barty se rió exageradamente. «¿Dijiste eso y todavía esperas que regrese y me golpeen?» «Pero ahora que el pequeño Barty está aquí, Sepulus compartirá con él lo que vio anoche y el dragón que vio». «¿El primer proyecto es un dragón?» «Está bien, díselo a Harry Potter». «Probablemente no tenga buenas ideas, pero puedo enseñarle. Basta con robar un huevo, no es gran cosa». Barty se tocó la barbilla después de escuchar las palabras de Serpreus. «Es más simple de lo que pensaba». «El contenido del torneo de los tres magos de este año». «¿Es fácil?» «Los ojos de Sepulus se abrieron de par en par». «Robarle cosas al dragón, fui a ver al dragón en el bosque prohibido ayer, y siento que no es una tarea fácil». «Brachisaurus sueco», «Dragón verde galés», «Dragón bola de fuego chino», estas no son especies de dragones feroces, son bastante comunes en las granjas de cría. La sangre de dragón y las lágrimas de dragón que se usan comúnmente en pociones provienen de ellos, solo las abejas de los árboles húngaras son un poco peligrosas y merecen ser tomadas en serio. El pequeño Barty se encogió de hombros. Para ser honesto, el que es realmente peligroso es el dragón ucraniano barriga de hierro, el dragón que se come a la gente. «¿Sabes todo esto» Sepulus no pudo evitar sentirse un poco emocionado, tu base de conocimientos es demasiado amplia, ¿verdad?» «No es gran cosa» El pequeño Barty agitó la mano con indiferencia. Solía leerlo cuando estaba ocioso y aburrido. Lo recordaré después de verlo demasiado. «¿Cuál crees que es la probabilidad de que Harry saque el colacuerno húngaro?» Le preguntó Barty J.R. A Serples. «¿Quieres hacer una estimación?» «Yo. ¿Estimar?» Serples se señaló a sí mismo y luego sacudió la cabeza. «No puedo estimar. Una vez que lo haga, Harry definitivamente se enfrentará al colacuerno húngaro, siempre he sido boca de cuervo. No es tan mala suerte, ¿verdad?» Le preguntó el pequeño Barty a Serples con cierta incredulidad. «¿De verdad es tan mala suerte?» «Si» dijo Serples con tristeza, «sólo reza para que Harry no se encuentre con el colacuerno húngaro». «Barty J.R. Se encogió de hombros. Parecía realmente libre». Traco había terminado la clase y vino a mirar la puerta del dormitorio de Serples. El pequeño Barty todavía se encontraba en el dormitorio de Serples. Serples sintió que Draco había visto a Moody en su dormitorio. La situación en el dormitorio no era buena, así que empujó y convenció al pequeño Barty para que entrara en su armario y le dijo que saliera después de que él y Draco se fueran. «Parece que estás escondiendo a tu amante», dijo el pequeño Barty con una sonrisa. Cuando Serples lo metió en el armario, abrió la bata de la escuela por ambos lados para revelar un rostro con una sonrisa bastante cínica. «¿Qué debería decir en este momento? ¿Debería tomar tu mano entre lágrimas y decirte que no me olvides?» Seples resopló. «¿Cómo puede haber un amante como tú? Tienes escrito en toda tu cara que voy a matar a ese alto funcionario». «Entonces, ¿puedo matar al alto funcionario?» El pequeño Barty siguió las palabras de Serples y amplió su imaginación. «No tengo ninguna objeción. ¿Dónde vas a enterrar al funcionario?» Serples respondió cerrando de golpe la puerta del armario. El tiempo se puso frío, y después de que Serples tomó una larga siesta, comenzó a nevar afuera. «Mirar la nieve ahora se siente bien», Serples saltó y caminó en la nieve, jugando con huellas durante mucho tiempo, se dio la vuelta, agarró una bola de nieve y se la arrojó a Draco, y saludó a Draco con una sonrisa, solía sentirme triste cuando veía nieve. «¿Por qué estás triste?» Draco se quedó unos pasos detrás de Serples y le preguntó. «Orfanato, orfanato, hay muchos niños y no hay dinero, y la ropa en invierno es muy fina. Si nieva, significa que tenemos que soportar el frío durante unos días y comer pan duro durante unos días». Seples continuó saltando de puntillas en la nieve. No dijo nada muy bueno, pero no había tristeza en su rostro y todavía estaba sonriendo. «Es un trabajo duro para ti poder crecer y ser así después de una infancia como esa». Draco miró a Serples saltando en la nieve con una sonrisa en su rostro, una sonrisa apareció en su rostro, «Vámosla, ve a ver qué quieres comprar». La intención original de Serples era comprarle algo a Draco como disculpa por no estar en el dormitorio estos dos días, pero Draco hizo un gesto con la mano y dijo que tiene mucho dinero y que no hay absolutamente ninguna razón para que tú pagues por ello cuando salga a comprar cosas. Luego comencé a mirar todo lo que parecía bueno y quise comprarlo para Surples. Draco sabe muy bien que Sepulus está dispuesto a aceptar cosas blandas en lugar de duras. Si eres de corazón blando, Sepulus será de corazón blando. Pero si te atreves a ser duro, Surples te matará. Te arrancará la cabeza. «Ah, por cierto, vamos a elegir un vestido». Draco bajó la cabeza para elegir las telas. De repente, pensó en algo, dejó los materiales en su mano, fue al sofá y ojeó el álbum. Para el torneo de los tres magos, habrá un baile en Navidad, es una tradición. Serpheus estaba mirando una bufanda. Pensó que si seguía usando la bufanda verde y plateada de Slytherin frente a Harry Potter y los Gryffindor, sería demasiado deslumbrante, por lo que quiso conseguir una nueva. Al escuchar las palabras de Draco, se giró para mirarlo. «En cuanto al vestido, ¿no puede ser el que usé en tu casa antes? Creo que se ve bastante bien». «¿Qué bufanda te gusta?» Draco vio las tres bufandas colocadas frente a Surples, «Si realmente estás confundido, simplemente cómpralas todas y cambia los cinturones». Seculus parpadeó, «¿Eh? No es que el vestido con el que fuiste a mi casa la primera vez no te quedara bien. Tienes que ser bella para ser bella. Las habilidades del sastre italiano son muy buenas, pero después de tanto tiempo, el vestido debe ser demasiado pequeño, ¿verdad?» Draco pensó detenidamente y levantó la mano. Comparó su altura y dijo, «Seguimos creciendo». Serples lo pensó y sintió que Draco tenía razón. «Entonces que envíen algunas revistas a la escuela, y elegiremos lentamente, solo es noviembre, así que no tenemos prisa». Draco asintió, sintiendo que lo que decía Serples tenía sentido. Se levantó, hizo un gesto con la mano y llamó al camarero. «Envuelve todas las bufandas que acaba de ver». «Sépulo». «No, no», Draco intentó forcejear Seculus. «Sólo tengo un cuello de longitud normal, así que no necesito tantos». «¿Se probó al menos una docena de bufandas y las compró todas? ¿Es una especie de jirafa que se ha convertido en espermatozoide?» «Está bien», respondió Draco con temperamento de nuevo rico, «una pieza al día, tírala si no te gusta, tírala si se ensucia». «¡Qué hombre tan rico!» Draco estaba muy, muy decidido a comprarlo todo, pero Serples se resistió por un momento y encontró que la negativa era inútil, por lo que no tuvo más remedio que asentir y agradecerle a Draco. «Debo pagar el vestido» se esforzó Serples. «Me siento culpable por gastar tanto dinero en ti». Seculus estaba decidido, pero Draco no dijo nada más, solo se encogió de hombros y estuvo de acuerdo. Y Serples fue al dormitorio, y después de despedirse de Draco, hizo un pequeño cálculo en su mente y dijo que quería ordenar el armario. No es una persona que preste mucha atención a la vida material. Puede ser que por sus condiciones de infancia sus necesidades sean generalmente escasas. A diferencia de Draco y los demás, que tienen guardarropas separados y usan ropa correspondiente para todo, el guardarropa está ordenado y completo. Solo tiene unas cuantas prendas para los que salen y los que duermen en casa. Si la misma ropa le parece bien, comprará muchas más y las cambiará. Pero lo que dijo Draco es cierto. También ha crecido en los últimos años y su ropa debe haberle quedado pequeña. Algunos de ellos deberían ser empaquetados y vendidos en el mercado de pulgas, sí, aunque él, Seples, ahora tiene, se le puede llamar un hombre rico, y gasta dinero sin pestañear cuando invierte en patrocinios, pero sigue siendo un zaiza y calculador y bien educado. Como resultado, abrió la puerta y encontró al pequeño Barty tarareando una canción en su habitación y agitando una varita en su mano para darle un cambio de imagen a su dormitorio. «¿Oye, has vuelto?» Al oír a Sepulus entrar, la pequeña Barty se dio la vuelta y le guiñó un ojo a Seples. «Pensé que te quedarías despierto toda la noche otra vez. Estás en muy buen aire». La comisura de la boca de Sepulus se torció. «¿Tú, tú te quedas aquí parado tan descuidadamente? En realidad no tienes miedo de que alguien se entere». El pequeño Barty señaló el ojo mágico que había dejado en el zapatero, mirando fijamente hacia la puerta. «Cualquier persona que no seas tú que se acerque a la puerta de tu dormitorio llamará a la policía, y de verdad crees que todos son genios como yo y pueden entrar por tu puerta? El hechizo de prohibición en tu puerta hay muchas cestas, y ninguno de tus amigos de Slytherin puede abrirlas». Lo que dijo el pequeño Barty fue elocuente y seguro, y Sepulus se sintió aliviado. Al menos después de estar juntos durante tanto tiempo, el pequeño Barty, aunque su personalidad a veces podía ser fuera de lo común y loca, todavía era confiable. «Está bien, siempre y cuando sepas qué hacer, no puedo ayudarte». Sepulus se encogió de hombros. «¿Pero por qué estás empacando mis cosas? ¿Eres tú, un profesor de defensa contra las artes oscuras, realmente tan holgazán? En teoría no es tan ocioso. Después de todo, tengo que enseñar y calificar las tareas de mocosos estúpidos». Ese idiota de Sirius les dio a todos una y ni siquiera miró lo que escribieron. Le dio una a todas las tonterías. Barty puso los ojos en blanco y luego se volvió hacia Serpres, sonriendo levemente. «¿Pero no me metiste en tu armario? Me quedé en tu armario hasta que te alejaste y luego salí. Cuando salí, accidentalmente arranqué una de tus túnicas colgadas. Pensé que era demasiado pequeño para ti, así que lo guardé en tu armario. Oh, sí, calzoncillos boxer blancos, qué monos». El pequeño Barty le guiñó un juicio a Sepulus. La cara de Sepulus se puso roja instantáneamente. Inmediatamente agarró la almohada y la aplastó. «¿Por qué lees todo?» «Es fácil, es fácil, es muy fácil, no quise darle la vuelta». El pequeño Barty esquivó ágilmente la almohada que Serpreus le arrojó. «Normalmente no haría algo tan pervertido, pero piensa en lo lamentable que soy hoy. Escondido solo en el armario, solo puedo verte a ti y a Zengon salir en una cita. Un hombre sin nombre y salvaje como yo solo puede observarte en casa y esperar a que regreses. Todavía tienes que lavar la ropa, cocinar, limpiar». A mitad de las palabras, parpadeó y se detuvo. «Oh, me excedí. No tengo por qué cocinar». Por un momento, Sepulus no supo qué expresión debía mostrar al enfrentarse a Little Barty. La llevó un tiempo a encontrar su voz. «¿Qué hombre tan salvaje un miembro de la realeza, no pareces eso en absoluto? ¿Qué hombre tan salvaje, pareces un triste funcionario de palacio?» El pequeño Barty parpadeó. «¿En serio? ¿Soy el palacio real? ¿Entonces puedo matar a todos esos hombres salvajes?» Simplemente hizo tres preguntas seguidas. Serpreus preguntó directamente y no supo qué decir. «¿No podemos guardar las cosas que fueron disparadas y asesinadas primero?» «¿Tú, cómo sabías que llevaba ropa pequeña?» «Te abracé, Barty J.R.» Parecía confundido por qué Serpreus haría esa pregunta, durante la Copa Mundial de Kidditch. Dio un paso hacia Serpreus y lo sostuvo en sus brazos desde atrás tal como lo hacía entonces. Su voz, un poco más baja, llegó desde atrás de Sepules. Los dos estaban muy cerca. Sepules estaba tan cerca que podía oír los latidos del corazón del pequeño Barty y sentía que el corazón estaba sobre él. Debieron ser los elfos domésticos de Hogwarts quienes mantenían el fuego de la chimenea demasiado brillante. Serpreus sintió que la cabeza le daba vueltas. «Está demasiado cerca y hace mucho calor. ¿Por qué sigues siendo tímido?» La cabeza del pequeño Barty reposó en el hueco del cuello de Serpulus. Sus manos subieron en algún punto y se metieron ágilmente en el cuello de su camisa, tirando aún más del cuello de Serpulus. Lo abrió, revelando una gran área de piel blanca. «Te has vuelto rosa». En el momento en que Serpreus se congeló, Little Barty aprovechó al máximo la oportunidad y mordió el cuello de Serpreus. Con este aguijón, Serpulus finalmente recobró el sentido, empujó con fuerza al pequeño Barty y se soltó de sus brazos. «Tudi». Sepulus cubrió la marca de los dientes en su cuello y sostuvo la cara de Little Barty para maldecir algunas palabras, pero por un momento no tuvo palabras para usar. «Desvergonzado». Las últimas palabras que maldijo fueron palabras que no tenían ninguna letalidad. El pequeño Barty levantó las manos en el acto e hizo un gesto de rendición. «Está bien, está bien, es mi culpa, soy un descarado, no te enojes». Sepulus lo fulminó con la mirada, pero el pequeño Barty no se vio afectado en absoluto por su mirada y siguió sonriendo. Sin embargo, el pequeño Barty también sabe que no se puede ser demasiado cruel al burlarse de la gente. Antes de que Serpreus se enfadara de verdad, cambió de tema de inmediato. «Hoy he ido a ver a Harry Potter. El niño está muy cansado. Ya ha pasado todo». Como era de esperar, el negocio atrajo la atención de Sepulus, y Sepulus lo miró. «¿Qué le pasa? ¿Qué más? El joven está preocupado, enojado porque Ron no le cree, preocupado por hacer el ridículo en su primer proyecto, y la gente que le gusta no le gustará. Por cierto, ¿sabes quién le gusta?» El pequeño Barty se tocó la barbilla. «Creo que sería divertido si pudiera averiguarlo». La comisura de la boca de Sepulus se torció, pensando. «¿Qué clase de idea malvada estás haciendo? ¿Dónde voy a averiguar sobre esto? No le quedan unos días para actuar al azar, y todavía tienes que prepararle un truco? Déjalo. ¿Qué tal unos buenos días?» No quiero avergonzarlo, pero Rita Skeeter vendrá a Hogwarts para dar una entrevista exclusiva a los guerreros. «¿Sabes?» El pequeño Barty se rió y gritó. «Rita Skeeter tiene esa boca». Con su pluma taquigráfica, los vivos pueden ser llamados muertos por ella, y los muertos pueden ser convertidos en cadáveres. Harry Potter, como el cuarto hombre valiente que apareció de repente, y a una edad tan joven, Rita Skeeter no dejaría pasar una compra tan grande. Serples no pudo evitar estremecerse al pensar en los informes que le había pedido a Rita Skeeter que escribiera sobre Sirius. «Harry, tiene muy mala suerte. Serpulus solo pudo suspirar sinceramente al final. ¿Le has contado sobre el dragón de fuego?» «Ya te lo dije, el chico es bastante sensato. Después de enterarse del dragón de fuego, fue a buscar a Cedric y le dijo que el primer proyecto era el dragón de fuego. Yo estaba casi reacio a dejarlo morir». Esas palabras fueron muy hipócritas. «Barty Crouch, jota R. Debería ser el tipo que deseara que Harry muriera mañana». «Está bien, ya me he quedado aquí suficiente tiempo, es hora de irnos» dijo Barty después de terminar lo que tenía que decir, y realmente no quería quedarse mucho más tiempo, ¿estás interesado en ir a ver a Harry para una entrevista mañana?» Aunque Serples en realidad quería ir a ver la diversión, finalmente negó con la cabeza. «Olvídalo, Harry y yo somos amigos después de todo, en caso de que Rita Ski realmente se enoje con él, estoy tan deprimido que todavía necesito que me consuelen». El pequeño Barty sintió que lo que decía Serples tenía sentido, y luego buscó en su bolsillo y sacó una capa de invisibilidad. «Tú», exclamó Serples, «realmente tienes todo en tu bolsillo». La pequeña Barty le dirigió otro guiño a Serples. «Tienes que estar bien equipado para tener una aventura, de lo contrario, si te atrapa el palacio, no me romperán las piernas». Él predijo con éxito que Serples lo iba a vencer y huyó antes de que Serples lo hiciera. «Realmente no tiene sentido de lo que dices». Serples frunció el ceño cuando lo vio huir, pero no quería perseguirlo y golpearlo. Abrió el armario y echó un vistazo, y descubrió que el pequeño Barty era realmente muy virtuoso como la niña Caracol. Todo fue guardado en categorías para Serples, y todo lo que no encajaba fue doblado y dejado a un lado, esperando que Serples se ocupara de ello él mismo. «¿Psicópata virtuoso?» Serples se divirtió con su elección de palabras. Agitó su varita y sacó un trozo de papel marrón para doblar la ropa que no le quedaba bien y la dejó a un lado, preparándose para ir a la lechucería a enviar las cosas por correo cuando estuviera libre. Mientras estaba haciendo las maletas, sus ojos se posaron accidentalmente en el espejo del tocador que estaba al lado del armario y su expresión se congeló de repente. Así que al día siguiente, cuando Sepulus fue al aula de pociones para preparar pociones según el horario de Slytherin, recibió una pregunta maliciosa y reflexiva de Blyse. «¿No te gustan siempre más las camisas? ¿Cuello? ¿Por qué de repente llevas un cuello alto hoy?» Serples se frotó las muelas traseras. «Quiero cambiar mi estilo». Serples no prestó mucha atención cuando lo mordieron. El pequeño Barty estaba hablando con él y cambió de tema. Más tarde, cuando se miró en el espejo, Serples se dio cuenta de que la mordedura del pequeño Barty no fue leve. «Los dientes del pequeño Barty están muy bien y las marcas de los dientes son un semicírculo regular. Estoy tan enojado que no quiero seguir sonriendo en absoluto». Por este motivo, Serples usó durante varios días un suéter de cuello alto y no quería ver al pequeño Barty hasta que los rastros de ira desaparecieran. Probablemente el pequeño Barty sabía que era culpable, por lo que no molestaba a Serples estos días. No fue hasta que vio a Serples cambiarse el jersey de cuello alto y ponerse la camisa durante el día que apareció en el dormitorio de Serples a tiempo por la noche. «¿Qué haces aquí?» Sepulus lo miró y se enojó. «¿Mañana hay una competición, estás listo para ir a echar un vistazo?» El pequeño Barty estaba de pie cerca de la pared y parecía comportarse bastante bien. «¿Cómo puedes no mirar esto?» Serples miró a Little Barty confundido, «¿No te interesa que robe nuevos de debajo de las garras del dragón?» «Sé que es más divertido», se encogió de hombros Barty J.R. «Pero teóricamente planeó matar a alguien en el caos mañana, y quería preguntarte si podrías fingir ser Moody para mí por un día». De repente, Sepulus giró la cabeza para mirarlo, con la voz llena de incredulidad. «¿Qué quieres hacer?» «Mata a alguien» dijo Barty J.R. «Con calma. El interno asignado a mi padre por el Ministerio de Magia es muy molesto. Mi padre ha estado muy molesto por mi reciente escape. Si no lo protejo, ¿qué le pasará a ese interno? Nadie puede saber que sigo vivo». «Entonces sería demasiado peligroso matar a gente dentro de los confines de Hogwarts» Serples desaprobó su sugerencia. «¿Y si el interno de tu padre muere, no se relacionará con tu padre?» «Está bien. La situación familiar de este interno es bastante complicada. Puedo hacer que parezca que se suicidó Barty J.R. Se encogió de hombros. Solo finge ser Moody por unas horas. Volveré cuando termine de matar gente». Lo dijo con tanta naturalidad que parecía que iba a comprar comida. «No estoy fingiendo y no conozco a Moody. ¿Qué pasa si Tumpledore se entera?» Serpulus respiró hondo. «¿Quién es ese desafortunado pasante? Voy a matarlo». Tal vez se lo tomó a la ligera. Cuando mencionó que iba a matar a alguien, Serpulus descubrió que también quería decir que iba a comprar alimentos. Perky Weasley, un chico pelirrojo con un madara en la cara, es muy fácil de reconocer. Los ojos de Serpulus se abrieron de par en par. «¿Quién? De la familia Weasley?» El pequeño Barty se quedó estupefacto por su reacción. «¿Qué? ¿Es tu viejo conocido otra vez?» «No lo conozco» dijo Serpulus un poco avergonzado, «pero no puedes matar a la familia Weasley solo porque tienen demasiados hijos, ¿verdad? Acabo de matar accidentalmente a Weasley antes. La hermana pequeña de Slee». El pequeño Barty parpadeó. «¿Significa que su familia ya tuvo un hijo heroico?» Si Serpulus estaba bastante avergonzado. «Y la señora Weasley es bastante buena conmigo. Ya me siento culpable cuando veo a la señora Weasley ahora. Si mato a Perky Weasley otra vez, tal vez no pueda mirar directamente a la señora Weasley en esta vida». El pequeño Barty lo pensó y sintió que tenía sentido. «De hecho, no es bueno seguir vigilando y matando a una familia. Después mataré a mi padre». Los ojos de Serpulus se abrieron de nuevo. «¿Qué?» «Resuelve la causa raíz del problema», dijo Barty Jobta R. Encogiéndose de hombros. «Si él muere, nadie sabrá que sigo vivo». La comisura de la boca de Serpulus se torció. «Entonces también podrías matar a Perky Weasley, matar a un interno o a un funcionario del Ministerio de Magia. Obviamente, esto último atraerá más la atención». «Tiene sentido». El pequeño Barty se tocó la barbilla de nuevo, «Entonces parece que matar gente casualmente no es aconsejable. Encontraré una oportunidad para lanzar la maldición Imperius sobre mi padre, y luego podrás ver el juego normalmente mañana». Serpulus dijo «Gracias». Como resultado, su juego aún no estaba completamente terminado. Ludo Bagman, esa luciérnaga, tuvo una idea repentina y dijo que para permitir que cada guerrero enfrentara el juego con el espíritu más completo, preparó la tienda antes del juego. Un guerrero puede invitar a sus mejores amigos o familiares para que lo acompañen. Serpulus fue llamado para acompañar a Cedric. «Lo siento mucho, Cedric parecía muy, muy avergonzado, mi padre tiene una reunión en Austria estos dos días y no podrá volver. Mi amigo Thomas se rompió una pierna ayer y no puede salir de la enfermería, lo que dijo era la verdad, pero también estaba mezclado con su egoísmo. Si hubiera querido encontrar un amigo que lo acompañara, muchas personas estarían dispuestas, pero en secreto él solo quería ver más a Cedric. Después de todo, no había muchas razones por las que pudiera invitar a salir a Cedric. Serpriz le dio una palmadita en el hombro a Cedric. «La vida está llena de sorpresas. Es un honor para mí que me llames tu amigo. Una cosa es sentirse honrado, pero otra cosa es ver a un grupo de hombres en esta tienda con emociones encontradas». Junto a Krum estaba Wolf. Wolf se acercó y le dijo a Serpriz que había oído que Serpriz había comprado una docena de bufandas en la tienda de ropa Fengia. Debía tener miedo del frío, así que le dio una copia de Flameshatter. Le dio la piedra a Sepulus y le dijo que lo mantendría caliente. La grava de llama es el material sobrante de la piedra de llama. La piedra de fuego no tiene precio y tiene el mismo material principal que el cáliz de fuego del torneo de los tres magos. La grava para llama también es ridículamente cara. Un trozo del tamaño de una uña puede costar cientos de miles de galeones. También puede darse una situación en la que exista un precio pero no un mercado. Wolf le dio a Sepulus uno del tamaño de un huevo de paloma. Sepulus no pudo contenerlo, y justo cuando estaba a punto de intentar tirarlo y empujarlo, Wolf extendió su mano para enderezar su bufanda, la empujó con una sonrisa y regresó con Krum. A Sepulus no le convenía dejar solo a Cedric, por lo que se quedó inmóvil por un momento, con solo la grava llameante en su mano exudando calor. Krum, que estaba a una docena de pasos de distancia, le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a Serpress. Allí, Sirius y Hermione estaban de pie junto a Harry. Ron seguía desaparecido. Hermione estaba preocupada, pero Sirius bailaba un poco. Bailó y bailó frente a Sepules. Habló con Cedric y luego con Sepules. Preus habló. El profesor Sirius parece estar más nervioso que tú, Harry le dijo Cedric a Harry de manera amistosa. Si Harry respiró profundamente, mi padrino estaba tan emocionado que se quedó despierto toda la noche. De hecho, estaba mucho más nervioso que yo. No te preocupes, Harry dijo a Hermione con expresión tensa. En cuanto haya peligro, los aurores del Ministerio de Magia vendrán a salvar a la gente. Tú nunca morirás. Gracias por tu consuelo, Hermione Harry parecía aturdido, pero no me sentí reconfortado. Finalmente, el pequeño Barty, vestido como Modi, entró en la tienda con muletas. Silencio, silencio. Por favor, todos en silencio. La tienda quedó inmediatamente en silencio. A continuación, el señor Ludo Bagman traerá esta bolsa rota y les explicará las reglas del próximo juego. Escuchen atentamente y memorícenlas. No se queden en blanco cuando lleguen al juego. ¿Entienden? Si hay aurores, si intervengo y salvo sus vidas, sus resultados no serán muy buenos. Sepulus escuchó a Harry tragar nerviosamente. No tengas miedo, Harry. Sirius obviamente lo escuchó. Le dio una palmadita en el hombro a Harry, pero se podía ver por su expresión que probablemente había dejado de pensar. Su expresión era inexpresiva. Tal vez él era mejor que Harry. Todavía estaba nervioso. Todos están aquí ahora y Ludo Bagman entró corriendo a la tienda con una sonrisa, luciendo muy feliz, la bolsa y yo, aquí, casi pensé que la había perdido. Levantó una bolsa de seda o terciopelo de color púrpura, se la mostró a todos y la agitó. Pude escuchar un pequeño chirrido y crujido proveniente de la bolsa. Tienes que elegir uno. Es una pequeña maqueta de lo que te vas a encontrar. En cuanto a lo que es, no te lo puedo decir, es algo que hay que mantener en secreto. De hecho, ya podían oír el ruido de la gran multitud afuera y el rugido del dragón desde dentro de la tienda. Ludo Bagman está diciendo tonterías. Hay diferentes tipos. Lo que tienes que hacer es coger un huevo dorado que esté junto a ellos. Entre un montón de huevos de dragón reales, el huevo dorado es realmente llamativo. Su voz era muy llamativa. Entienden, guerreros. Todo el mundo parecía normal. Cedric asintió. El juego estaba a punto de comenzar y su expresión finalmente se tornó mala. No te preocupes, Cedric Serpulus golpeó la espalda de Cedric. Cedric. Definitivamente puedes hacerlo. Aún tengo un poco de miedo, es un dragón dijo Cedric con una mirada torcida en su rostro, sin ser pretencioso. Tomó la mano de Serpulus y la puso sobre su corazón. Siento que mi corazón va a saltar. Se siente realmente bien, Cedric pensó que estaba un poco fuera de camino por un momento. Pero de repente, en ese momento, Cedric sentió que parecía que muchos ojos caían sobre su cabeza. Cedric Cedric se dio la vuelta confundido, solo para descubrir que todos estaban haciendo lo suyo y nadie miraba. ¿Te sientes mal? Cedric pensó un poco dubitativo. En ese momento, Cedric volvió a hablar y le pidió a Cedric que lo ayudara a abrocharse los botones de la espalda, lo que atrajo la atención de Cedric. Cedric dejó de pensar en ese asunto y se concentró en ayudar. Crum, que también estaba en la etapa de preparación, pero observaba feliz la emoción, se rió y no pudo evitar tocar la cintura de Wolfe. Si quieres verte, míralo descaradamente. ¿Cuándo empezaste a espiar? Eso es todo. Se burló de Wolfe en alemán, aprovechándose del hecho de que no todos a su alrededor podían entenderlo, y pinchó el corazón de Wolfe sin restricciones. Pude ver claramente ahora mismo que hay bastantes personas echando un vistazo a tu pequeña rosa. Wolfe resopló. Deja de sonreír. ¿Crees que estoy ciego y no puedo ver? Estás muy enfadado, dijo Crum en cogiéndose de hombros. No era mi intención bromear. Estoy muy preocupado por ti, amigo mío. Tu pequeña rosa es muy popular, pero no la pediste. ¿Conciencia de crisis infantil? ¿Hay una sensación de crisis? Debe haberla, dijo Wolfe lentamente, pero es una muy buena persona. Es de esperar que algunas personas se sientan atraídas por él. Solo puedo trabajar duro para mejorar y aumentar mis posibilidades de ganar en el futuro. Del otro lado, Hermione vio a Harry y Sirius girar la cabeza y volverse juntos. Especialmente cuando vio que Sirius casi entrecerraba los ojos y los puso en blanco. Hombres estúpidos, pensó Hermione. La hermana pequeña de Fleur de Lacour percibió la sutil tensión que reinaba en el ambiente y miró con curiosidad. Entonces Fleur se cubrió los ojos y enderezó la cabeza. No mires. Fleur advirtió a su hermana en francés. Es un campo de Shura extraño. Los bolsillos estaban desabotonados. Las damas primero, dijo Ludo Backman, luego le entregó la bolsa a Fleur. Fleur respirando, metió la mano en el bolsillo y, tras dudar unos segundos, sacó un pequeño y exquisito modelo de dragón. Se trataba de un dragón verde galés, con una pequeña matrícula colgando de su cuello. El número 2. Krum extendió la mano y sacó del bolsillo el dragón de fuego chino, el N3. Chocó las manos con Wolf en señal de celebración, probablemente porque no había sacado el coracuerno húngaro. Cedrid también metió la mano en el bolsillo, porque solo quedaban dos, así que no tenía sentido dudar. Cedrid casi metió la mano y la sacó inmediatamente. El azul es Brachisaurus Suecia, el número 1. Cedrid respiró aliviado y colocó el pequeño modelo de dragón en la mano de Seculus. Seculus miró la pequeña cosa. El pequeño dragón se desplegó en la mano de Seculus. Las alas no son particularmente afiladas, revelando pequeños colmillos. Yari, inesperadamente y razonablemente, sacó el coracuerno húngaro, el número 4. Hermione dejó escapar un breve grito y enterró su cara entre sus manos. Comparativamente hablando, mi suerte no es mala susurró Cedric a Serpres y sonrió un poco avergonzado. La suerte también forma parte de la fuerza, dijeron Serpres y Cedric. ¿Estarás más nervioso si eres el primero en jugar? Aunque Harry tuvo mala suerte, Serpres creyó que no moriría. Después de todo, había tanta gente mirando en público. A juzgar por el hecho de que Barty simplemente levantó las cejas cuando vio a Harry derrotar al colacuerno húngaro, no debería ser un gran problema. Estoy más nervioso dijo Cedric con sinceridad. Quizá el juego haya terminado. Quiero decir, si no estoy herido y no tengo que ir a casa de Madame Ponfrey a beber una medicina amarga o ir a la enfermería por un rato, ¿te gustaría quedarte conmigo? ¿Quieres ir a Trebromstics y comer un pastel de cerezas juntos? Seculus arqueó las cejas ligeramente. ¿Esto suena como una cita? Si lo deseas dijo Cedric rápidamente y evasivamente. Serpreus pensó unos segundos. Juguemos primero, pero si estás seguro, no es como si no pudiéramos ir a comer algo juntos. Ludo Bagman le dio una palmadita en el hombro a Cedric. Vamos, señor Diggory, como primer guerrero en entrar al campo, venga, salga afuera, su novio está con usted. ¿Qué? Los ojos de Cedric se abrieron. No, no es un novio. Ludo Bagman parecía un poco confundido. Pero no dejaste que te tocara los pechos. Eso es escuchar los latidos del corazón. Los latidos del corazón. Las orejas de Cedric se pusieron rojas. No me toqué los músculos del pecho. No. Ludo Bagman se encogió de hombros. Si dices que no, entonces no habrá, vamos, es hora de jugar. Serpreus lo miró desde atrás y las orejas de Cedric estaban tan rojas que sangraban. Hasta que salieron de la tienda, Cedric ni siquiera se atrevió a girar la cabeza y mirar a Serpreus. Su mirada era directa e inquebrantable, como si fuera a hacer estallar Hogwarts. La multitud que había afuera estaba en su apogeo, mucho más exagerada que lo que se escuchaba en la carpa. Uflepuff extendió banderas y pancartas con el nombre de Cedric por todos lados. Incluso parte de la tribuna de Slytherin estaba cubierta de Uflepuff. Ocupación de pancartas de Chipachi. Es comprensible, Uflepuff es una casa que ha estado en silencio durante demasiado tiempo. Ahora que han elegido a un guerrero de Hogwarts, todos están felices por ellos. Y Sepulus en realidad vio a un tipo gritando, con la cara roja, el cuello grueso y un vendaje en la pierna en las gradas de Uflepuff. ¿No es ese tu amigo Thomas? Serpreus le señaló el nombre a Cedric. Cedric se sorprendió. Thomas, ¿cómo no le dije que descansara bien en la enfermería? Al ver que los ojos de Cedric parecían estar sobre él, el chico de Uflepuff llamado Thomas agitó la bandera de Uflepuff con más energía aún. Cientos de rostros miraban desde las gradas y Cedric se vio inundado de vítores. Vamos, guerrero Sepulus le dio una palmadita a Cedric en la espalda. Cedric respiró profundamente. ¿Para pastel de cereza? Está bien asintió Sepulus, por el pastel de cereza. Sepulus se sentó en una tribuna con una vista perfecta y observó a Cedric entrar a la arena. Una escalera estrecha a su izquierda era el asiento del árbitro del torneo de los tres magos. Los tres directores estaban allí, así como Ludovar, Germán y Barty Crouch. El recinto de competición es una zona rocosa con barrancos y cruces. No sé de dónde salió. En la zona relativamente plana del centro se encuentra el Brachisaurus sueco al que se enfrentará Cedric. Una enorme cadena, tan gruesa como una persona, cuelga de su cuello. Acostado, custodiando el huevo de dragón debajo de él. Entre las pilas de huevos de dragón reales, el huevo dorado que se refracta con el sol y brilla intensamente es realmente fácil de encontrar. Cedric entró en la arena, manteniendo cuidadosamente su cuerpo agachado y escondiéndose en un punto ciego donde el dragón de fuego no pudiera verlo. Los Brachiosaurios suecos no suelen iniciar ataques. Son relativamente dóciles y no muy agresivos. En un momento dado, el pequeño Barty salió de la tienda y se sentó junto a Serpress. No tienes por qué estar tan nervioso. No estoy nervioso. Serpress giró la cabeza y miró a Barty Hopta R. Luego dirigió su atención a Cedric en la arena. ¿Por qué estás fuera? ¿No tienes que mantener el orden en la habitación? No es que yo esté obligada a mantener el orden sonrió Little Barty. No tiene sentido que me quede aquí si tú no estás en la habitación. Sal y tómate un respiro. Serpress miró a Barty de nuevo y luego miró la posición del árbitro. Dumbledore no parecía notar el movimiento allí. Estaba mirando el campo de allá. Concéntrate. Pero Sepulus aún así se dio la vuelta y tomó prestado un asiento, tapándose la boca para evitar que Dumbledore leyera algo de sus labios. Después de todo, Dumbledore sigue siendo poderoso, el mayor mago blanco, y este título definitivamente no es en vano. No tienes que mirar a Harry. Sirius está conmigo. No pasará nada. Si lo presionan demasiado, Sirius definitivamente sacará a Potter incluso si su forma animaga queda expuesta. Además, Dumbledore todavía está sentado aquí. ¿Por qué tenemos tanta prisa? El pequeño Barty estaba muy tranquilo, y de repente levantó la barbilla hacia el campo de juego. Oye, tu pequeña ama es buena en el uso de esta técnica de transformación. Cedric usó la transfiguración para convertir una piedra en un perro de terranova y envió al perro para atraer la atención del dragón, mientras esperaba detrás de la roca, esperando una oportunidad. Esto es muy útil. El pequeño Barty se tocó la barbilla. El Brachisaurus sueco no tomará la iniciativa de atacar, y mucho menos dejará sus huevos fácilmente, pero si el perro de caza se acerca demasiado, sentirá que su propio Dan está amenazado, de hecho dejará a Dragón Dan y le dará una oportunidad a su pequeña ama. No me extraña que te eligieran como guerrero de Hogwarts. Tu concubina todavía tiene muchas habilidades. El pequeño Barty frunció los labios. ¿Qué clase de concubina? No existe ninguna concubina. Seckles miró fijamente al pequeño Barty. ¿Cómo es que sabes tonterías cuando tienes una boca tan larga? Las cejas del pequeño Barty se alzaron. ¿Qué? Lo vi mal. ¿No fue él quien estaba tan asustado cuando te pidió que tocaras su latido del corazón en la tienda hace un momento? En ese momento, muchas miradas se posaron en la parte posterior de tu cabeza. Entonces todos los reflectores Mugles se encendieron. Las comisuras de los ojos de Sepulus temblaron. ¿Todavía sabes sobre reflectores? Tomé estudios Mugles como asignatura optativa resoplo Barty Jota R. Por favor, cuando me gradúe, tengo doce timos pendientes. ¿Crees que estoy bromeando? Entonces eres un estudiante destacado y no puedo permitirme ofenderte respondió Sepulus secamente. Oye, parece que hoy no puedes comer pastel de cerezas dijo de repente el pequeño Barty, y era difícil notar el regocijo en su tono. Parece que la madre dragón quiere atrapar al que camina erguido y está cerca de ella. El huevo de dragón del mago, no el perro de Terranova. Los ojos del pequeño Barty eran realmente feroces. Unos segundos después de terminar de hablar, el Brachisaurus sueco giró la cabeza, fijó su mirada en Cedric y renunció a perseguir al perro de caza. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Sep les miró a Barty Jota R. En estado de shock. ¿Cómo es que lo sabes todo? ¿También estudias dragones? La sección de libros restringidos de la biblioteca de los mil secretos sutiles del clan dragón contiene todo. Si quieres leerlo, te lo robaré esta noche. Sepulus solo se detuvo por un segundo. Gracias, por favor róbalo. Cualquier vacilación de un segundo sería una falta de respeto al conocimiento. El pequeño Barty se rió de nuevo. Tú, tú, oh, ese chico lo logró, pero la quemadura en su brazo probablemente sea bastante grave. Ve y ocúpate de eso. Iré a buscarte por la noche. Sep les asintió con la cabeza hacia Barty Jota R. Abandonó las gradas y caminó hacia la carpa médica en la parte de atrás. Sep les no ignoró la mirada que Dumbledore de repente giró su cabeza para mirarlo cuando se puso de pie. Dumbledore no confiaba en él, nunca lo hizo.